Y quien abandona la casa más famosa del mundo es Daniela. Dani, agarra tus cosas. Camila, te felicito. Buenas noches, chicos. No pasa nada, no pasa nada. Voy a jugar con ustedes por afuera, no pasa nada. Ay, me puse linda. Este verano manténé tu pelo hidratado y sin frizz con las cremas para peinar sedal. Aplicá, peiná y disfrutá. Nuevo sedal ácido hialurónico y vitamina A. ¡Suscríbete al canal! 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 Dani, agarra tus cosas. Camila, te felicito. Buenas noches, chicos. No pasa nada, no pasa nada. Voy a jugar con ustedes por afuera, no pasa nada. Ay, me puse linda. ¿Eh? Últimos días de Super Sail en Somier Center. Aprovechá 70% off y cuotas en estas ofertas imperdibles. Liquidación, discontinuos, outlet y temporadas anteriores. Apurate, vení a Somier Center. Estamos en Super Sail. Somier Center, un lugar, las mejores marcas. Imperial Golden es una cerveza liviana y muy refrescante. Por eso, el estado ideal para el verano es estar con una Golden en patas, en la playa, en terracita copada y enloquecido con la suavidad de esta birra. El verano es Golden, Imperial Golden. Saber tiene su recompensa. ¿Te importa ese granito? Nada. Uso jabón acecha de carbón y ya. Con carbón activado, penetra en los poros y absorbe la grasa. Y con la máxima concentración de ácidos alicílico, mejora los granitos en el 93% de los casos. Pero si esos granitos ya están zarpados, mejor anda el dermatólogo. Purifica tu piel a la velocidad de asepsia. Amamos nuestro color y, obvio, queremos que dure más. Nuevo Garnier Nutriz. Su exclusiva gota, cuatro aceites nutritivos y su nueva tecnología prolongadora de color permite un color vibrante hasta por ocho semanas. En un pelo nutrido, el mejor color. Nuevo Garnier Nutriz. Ahora nuestro color dura más porque Nutriz cuida de él. De Garnier, naturalmente. Hay tantos sabores y formas de preparar Clyde como personas que lo toman y lo comparten en las redes. Clyde, cubeta la de hielo y voilà. Al de limonada frutilla, le agrego unas hojitas de menta. Ando con unos Clyde por si pinta de sosteres. El Clyde de pera es infinitamente superior. En Clyde celebramos a todas las personas que eligen sentirse bien a su manera. Clyde, tomemos de la vida lo que nos hace bien. La ciencia siempre busca nuevas respuestas. Llegó Curflex CBD, una crema con canabidiol. Con salicilato de metilo, árnica y mentol. Con efecto frío-calor que ayuda a conectar tu cuerpo con el movimiento. Seguí haciendo lo que disfrutás. Si pasa, pasa en América. Invasores de la TV. El resumen periodístico del día. Esta noche a las 22. Qué suave. Cuánto sabor. Suavidad y sabor unidas. Para unir. Nuevaste la Blanche. Sufrís de aftas, llagas o heridas por brackets. Oranzone Max. Una fórmula mejorada con más potencia antibiótica que calma el dolor y no mancha. Oranzone Max. Tu boca lo pide a gritos. Tapado. Patio. A veces la gota que rebasa el vaso. Es eso que nos llena. Disfruta de todo lo que se prepara en casa. Como TAM. Que se prepara todos los días como más le gusta a tu familia. Con 16 riquísimos sabores y vitaminas C y D. TAM. Preparemos el futuro todos los días. Pelo reparado desde el primer uso. Demóstralo. Nuevo Elvib Reparación Total 5. ¿Qué hay detrás del nuevo Elvib? Una tecnología exclusiva con queratín XS. Reparación inteligente que detecta y repara las zonas dañadas. 91% menos quiebre. Nuevo Elvib Reparación Total 5. Nadie repara como el nuevo Elvib. Lo valemos. Llegó la nueva Amstel. Una cerveza hecha con pura malta. Que significa puro sabor. Bienvenidos a la nueva Amstel. No te lo voy a dejar. Bienvenidos a la pura Malta. No te lo voy a dejar. Desde este miércoles arranca con Antonio. Arranca el día bien informado. BDA con Antonio Laje. Con nuevo horario. Desde este miércoles a las 6 por América. Alimentá tu pelo con Garnier Fruity Hair Food. Hechos con hasta un 98% de ingredientes de origen natural. Si vegano, no siliconas. Si nutrición, no pelo pesado. Aprobado por Cruelty Free International. Fruity Hair Food. De Garnier. Naturalmente. Los yogures Tregar tienen fruta de verdad. Tan de verdad que Nacho está un poco indeciso. Está perfecto para comer hoy. Tregar. Yogur con frutas de verdad. Tapado. Patio. A veces la gota que rebalsa el vaso. Es eso que nos llena. Disfruta de todo lo que se prepara en casa. Como TAM. Que se prepara todos los días. Como más le gusta a tu familia. Con 16 riquísimos sabores. Y vitaminas C y D. TAM. Preparemos el futuro todos los días. Probá Harpik Baños Sarro y Manchas Difíciles. Superior eliminando sarro y óxido de las diferentes superficies. Gracias a su fórmula con ácido. El poder de Harpik para todo tu año. La casa más famosa del mundo. Es. Daniela. Dani. Agarra tus cosas. Camila te felicito. Buenas noches chicos. ¿Están preparando? No pasa nada. No pasa nada. Voy a jugar con ustedes fuera afuera. No pasa nada. No pasa nada. Ay. Todo eso me puse linda. Es hermosa. ¿Podrán? Felicitaciones a todos. Fue serán hermosos. Fue el líder de Ancel. Me encantó conocerlos. Tisuras que les voy a ver afuera a todos. Los amo con mi corazón. Dani no sabía. Ay, no sé que no estoy feliz de estar acá. Primo. Me encantó conocer también ese que te voy a comer afuera. Obvio. Vamos a acompañarla a buscar la valija también. Todo mucho. Vamos. Nacho. Es una buena suerte. No, dono. Es una buena suerte. ¿Sabes cuando fue la reja? Sí. Te quiero. Yo también. Ah, entonces, ya que hago su montón. A la regañe un montón con los dos ustedes. Ay, no. No, no. No, no, no. No, no, no. A ver si la salga, seguro. ¿Esto es una voz? Vamos. Vamos. Vale. Es lo que es Santi. Vamos, vamos Vamos a acompañarte todos hasta acá No pasa nada Ahora te van a estar esperando afuera Caramelo, mora Mis bebés Después los voy a visitar No pasa nada Te voy a extrañar un mundo Te amo, te amo, te amo Te espero, te espero fuera Te espero de verdad Te espero Atención por favor Sí, vamos a ver Daniela Sí, Vic Un momento para abandonar la casa Lo sé, voy Decínoslo con las palabras ¿Ven a darme un beso, mana? Sí Vení que me diste mucho de comer Me limpiaste caca, vení Ay, los amo, los amo Mi amor Ay, por favor Bueno, Daniela Sí Te mando un beso súper gigante Gracias por haber pertenecido a la casa de Gran Romano Todo lo mejor Muy buena vida Besos gigantes Gracias, gracias a vos por ser una de las que me eligió para estar acá adentro Es un sueño hecho realidad Muy más que contenta, chicos Volví a entrar por segunda vez Pensé que nunca más iba a tener esta casa Y con nosotros a ustedes fue lo mejor que me pasó Los veo afuera, los voy a seguir buscando Y seguramente vas a tener una buena amistad Los quiero mucho y vamos por todos Gracias Gracias Quédate Que la casa se sirve Te pasamos los momentos contigo vivido Te vamos a extrañar hermanita querida Quédate Chaulera Hola, hola, hola Bienvenidos a LAM ¿Cómo andas? Aquí estamos en vivo como todos los días Para contarles de todo Arroba, el ejército de LAM Pueden escribirnos en nuestras redes sociales Ya está con nosotros la señora Amalia Granata Bienvenida a LAM ¿Cómo te va? ¿Cómo andas? ¿Bien? ¿Ustedes? Muy bien, ¿vos? Bien ¿Tranqui? Sí Muchas vacaciones Sí Me la merecía Muy bien Vamos a tener un día tranquilo Ella estuvo en Gran Hermano También estuvo en Gran Hermano Claro No te falta nada Te juro que miraba recién ¿Dónde? ¿No estabas ahí mirando en el parque? Ni yo cuando estaba con Betinato Usaba esos trapitos que usan las pibas ¿De dónde sacan esos cositos? Yo lo que estaba diciendo recién Discreción Ya que estamos, lo vamos a decir Que son más lindos estos Gran Hermano Que otros ¿En qué sentido? Bueno, porque yo creo que acá Ellas traen mucha ropa No, ya entraron todos tuneados Y les traen ropa todo el tiempo Porque al principio tenían siempre el mismo jogging Vos venían de Gran Hermano Uno, dos Salvo con el menero Que está igual Que le mando un beso Desde acá Los demás Pero por él Porque el parámetro estético fue cambiando Entonces En aquel momento parecía que estaba bien A esa edad te crees que te queda bien Y queda para el orto Yo también me vestía re mal Y en ese momento me veía Se puede decir que se visten tan malas chicas Bienvenida a la Argentina Que no estuvo Llegué recién Recién Te fuiste a Mar del Plata Viste a la familia Había todo Sí, estuve Pasé un poco Estuve en mi depto nuevo también Amoblando No, me sentía mal Estaba descompuesta ¿De la pancita? Sí, estaba mal A mí me da por No estás embarazada, ¿no? No, siempre tiran esa, ¿viste? Por las dudas No, no, no Me da por vomitar cuando me siento Por eso, no Soy del vómito fácil Y después me di un poco de fiebre No daba No estaba para venir Por eso me quedé No me gusta faltar Pero bueno Bueno, a veces pasa Pasa Le mando un beso a Carmen Barberi Ya que sos la embajadora Que del programa Estuvimos charlando Si está mejor También se fue a Mar del Plata Se fue a Mar del Plata El mismo día que yo No, ella fue en auto Yo fui en avión Llegué antes ¿Dónde te llevó? Porque Vos sos más top que Carmen No, no me gusta mirar en auto Porque no tengo tanto tiempo Entre que llego Muerta, reventada No veo a nadie Me llegaban los muebles de mi casa ¿En qué términos hablaste con Carmen? Esa es la pregunta Todo el día habló con Carmen Para ver cómo estaba No, yo Todo el día hablé Para ver cómo estaba Porque Mis cosas bloqueé Por error No sé qué Bla, bla, bla Íbamos a ir juntas al teatro Y no coincidimos Ella es más nocturna Y yo fui a la función Más temprano Así que no nos pudimos ver ¿Está buena sex, Mar del Plata? Me gustó El principio no tanto Y después me encantó ¿Quién falló? No, el principio Me resultó muy fuerte Para arrancar ¿Por qué? ¿Cómo es? Te muestran las cosas Es muy explícito Sí ¿Qué? ¿Qué salen así? No sabes lo que es ¿A qué nivel? ¿Desnudos o hacen algo? Total El principio Se ve todo Hay uno que muestra todo ¿Quién? ¿Un pibe? Después ¿Muestran todos el pitín? Sí, se ve el pito de uno Y al principio ¿Qué pito viste? ¿Está bueno? Claro, nombre de pedido ¿Está bueno el pito? ¿Un pito conocido o un pito extraño? Medianamente conocido Medianamente Salwe ¿Sancho? No, no es Salwe Salwe está muy bien Está muy divertido Me encantó Martín Salwe Lo que hace Porque hace de locutor Con el doctor Además Todo el tiempo habla ¿No sabes cómo levanta? A la nana le encanta La gente se está Pero al principio Salwe Ya arranca Como con gente Teniendo Haciendo ¿Quién es el del pito? ¿El que muestra el pito? ¿Quién es? El bailarín con el pelo por acá ¿Tito? Tito Tito, le mando un beso a Tito Ah, mirá Gran bailarín Es fuerte Hay que ir preparado para todo ¿Está fuerte Tito? ¿Bien? ¿Biene bien? Es fuerte el espectáculo Está muy bien Tito Está muy bien Tito Le mandamos un beso Muy bien Tito Un gran bailarín Un gran bailarín Nasa que está por ser abuela Inminentemente Y encima subís una foto Con un bebé Sí Porque me torturan Te vi caminando con Barbie El fin de semana Sacaste a caminar Sí Para que salga más rápido Sí Y no sale No quiere salir No quiere salir Está muy cómodo Y ya Barbie entró como Ya está para abajo Encajadito No, sí Está todo como para salir Pero no hay nada Ni dilatación Ni nada ¿Y ella cómo se siente? ¿Bien pesada? Ya quiere que salga ¿Mañana es la fecha oficial? El 22 El miércoles ¿Y vos no tenés Rosario el miércoles? No Ah, no El domingo tiene Rosario El domingo ¿Cómo saben? Porque charlamos todo el día Ustedes dan todo el tiempo chumpe Igual si llegan a hacer esta semana ¿Te vas a Rosario? Yo creo que no Bien ¿Cómo que no? Todo depende Todo depende De la fecha De si es parto natural De cesárea Si el bebé entra Neos Y no todo Todo tiene La gente de Rosario Puede esperar una semana No se verá en ningún lado Están ahí Claro Claro Que esperen Bueno, mandamos un beso A Barbie ¿Está nerviosa? ¿Cómo está? Está muy nerviosa ¿Qué te pregunta? No, está como con llanto Ataque de llanto Ah, no te hablas Sí, está angustiada Mi amor Está muy angustiada Antes de parir Se te reúne Vos estabas contando Unas cosas tremendas No, no digas No, no digas Es hermoso Le diste un ánimo A Nazaret No, pero el parto natural ¿O vos tuviste cesáreas Todos? Los tres ¿Y vos los dos naturales? Yo los dos natural O sea Es más cómodo En el momento Que estás pariendo Porque la cesárea ¿Y si no tuviste cesárea? No, porque entiendo Que no sientes nada Cuando vos ves Una parturienta de cesárea Sale plena La parturienta natural Es un estropajo Porque no está de par Ojalá que no esté mirando El programa Barbie baja el volumen Pero en 24 horas Estás perfecta O sea Es más fácil Para dar la teta Para moverte Vos podés levantarte A cuidar a tu niño La que tiene cesárea Generalmente como estás operada Y tenés puntos No dejas de ser Una persona operada Y te cuesta mucho más El postoperatorio Con el bebé Que el parto natural O sea Con el bebé Parto natural Al otro día Te vas a tu casa A veces Yo pedí quedarme dos días Porque viste Que te da miedo Enfrutar la vida Cuando vos tenés que ir A tu casa con el bebé Porque en la clínica Todo es fácil Y te ayudan además Claro La teta se prende Viene la señora Te ayuda con el sol Te limpia con la cara Cuando llegas a tu casa Es que es que hago con este pibe No le podés cambiar Yo la primera vez que llegué Me acuerdo que estábamos Los dos con Diego Le cambiamos el pañal Mal todo torcido No se me prendía la teta No se me prendía Y los dos volvimos a la clínica Porque no podíamos En tu casa es difícil Y el papá Está nervioso Porque el papá también cuenta Está muy nervioso Están los dos muy sensibles Ahora yo los vi Los vi todo el embarazo muy bien Y ahora los dos los vi Muy sensibles Me decía Nasa ¿Puedo contar lo de las contracciones? Sí, ya empezaste No, que Que tiene contracciones Y se le cortan Claro Entonces no es La contracción es así Cuando vos empezás Con el trabajo de parto De repente En tu cuerpo Empieza Y vos sentís un dolor Que si te quedás como paralizada Ahí es porque viene el momento Claro Y ahí tenés que irte a internar Yo hice una cagada Amalia, ¿tos partos cómo fueron? Cesárea ¿Los dos? Los dos Sí ¿Buenos? Lo que pasa es que a mí me hace mal la anestesia Entonces me trastaba Ah, sí Ah, lo contrasta ¿Te acordás? Mientras me trastaba con la cesárea Me tenían que levantar la cabeza Y yo vomitaba para un costado Mientras nacía el pibe Ay, por favor En ese Barbie mirando Como encajado Entonces no Yo veía a los dos médicos Subirse en la panza Haciendo fuerza Y yo vomitando El primero fui sola aparte Claro De hecho me acuerdo que le dije al médico Se lo dieron a mi mamá ¿No? Se lo dieron a mi mamá Se la dieron a Uma No estaba preocupada A ver quién la agarraba afuera Claro El bebé que no había nadie Solamente a mi mamá Y bueno, no El segundo ya estaba leo Era otra historia Otra circunstancia Sí, pero igual Los vómitos fueron igual O sea, tenés re lindos recuerdos No, horrible Aparte yo no le pude dar la teta A ninguno de los dos Igual que yo Yo a ninguno de los tres ¿Vos tampoco? No, a ninguno de los tres Porque se me ponían En carne viva los pezones Y los chicos tomaban sangre Y nunca se me cicatrizaron Y era un dolor Era toda una tragedia Dar la teta Todo trágico Bueno Vamos a meter Hermoso Hermoso, mi amor Todo va a estar bien Mi vida Espero que no hayas escuchado Barbie Vamos a ver a mi hermano Mejor Romina Ayer tiró Estoy casada Está soltera Está casada Estoy parada La divorciada Es un poquito mentirosa Es pobra Es rica Es diputada No es diputada La colega de Amalia Ahora nos va a hablar de eso Pero vamos a ver el informe Romina Urig Mintió por estrategia Ayer en la gala de eliminación La ex diputada Que participa de la casa más famosa Reveló ante la sorpresa De propios y ajenos Que estaba casada ¿Podrán tener Un amor Un tiburón Y un tigre? ¡Ay, yo te quiero! ¡Ay, yo te quiero! ¡No, dale, loca! Yo estoy casada Tengo marido No puedo Cabe recordar Que Romina Se presentó como casada Y con tres hijas En el casting Para entrar al programa Hola Mi nombre es Romina Urig Tengo 34 años Tengo tres hijas Mía de 11 años Felicitas De tres años Y nina de un año Estoy casada Mi esposa se llama Walter Festa Ex intendente de Moreno Aunque en la entrada Previa a la casa Se desdijo Y aclaró Que estaba separada ¿Algo para decirle A tu gente A tu familia A tus hijos Que están A tus hijas Que están del otro lado? Y agradecerles Por el apoyo Por el aguante A mis hijas Que las amo un montón Que voy a estar pensando Todo, todo el tiempo en ellas Que las llevo acá en mi corazón Y que me van a ver Me van a ver en la tele Que saben que siempre estoy con ustedes Y que las amo Y que las voy a extrañar Mucho, mucho, mucho ¿Estás en pareja? ¿Estás separada? Separada Separada Bueno, tenés cuidado Que adentro hay de todo Los días fueron pasando Y la cocinera de la casa Deslizó que la separación con Festa Habría sido por celos y desconfianza Sé que me va a ir bien Necesito que me estés apoyando En este momento Estoy segura que voy a entrar A mi hermano Le decía Quiero vivirlo esto con vos Al lado tuyo No quiero tener a nadie Otro Ningún hombre Ningún otro No me interesaba Sin embargo Hasta que hoy no me interesa Realmente conocer O estar Se me pone en la cabeza Hoy en mi cabeza Lo que está Es salir de acá Corriendo Buscar a mi hija No quiero amarla ¿Sabés eso? Irme unos días con ella Lo único que se me ocurre En mi cabeza Tengo en mi cabeza Eso es lo que nunca fue No sé No sé si le fue tan mal Con su pareja Que le fue tan mal En la pareja Que le había confiado No sé qué Al poco tiempo Le confesó a Daniela Lo dolorosa Que había sido su separación El no comer El estar bajando de peso El no dormir Un montón de cosas Esto Cuando me llamé Me dije Romina quedaste Ese día me quedé Muda No podía hablar Se me vino a mis hijas Y dije Las tengo que dejar Bueno Sé que va a ser un sacrificio Para mí enorme Dejarlas ¿Entendés? Pero bueno Se me dio en esta etapa De mi vida Y justo en este momento Por algo pasan las cosas Boluda Aunque yo no me quería separar Aunque estaba negada Aunque estaba de todo Y digo en un momento Que hija de puta Digo mirá lo que llegó A pensar mi cabeza ¿Entendés? No estaba pensando En mis hijas Pero eran muchas cosas Sí No era solamente Mi separación Al propio Marcos Lo usó de confidente Hablando de su ex Es como que me ayudó Igual mi psicólogo Me dijo Te va a ayudar Si llegas a entrar Te va a ayudar Me dijo Yo al psicólogo Le conté Y sí Porque estás en otro Estás en otra cosa No tenés tiempo Para pensar en eso Tenés tiempo ahora Para pensar en mis hijas ¿No? Claro Y aparte Cuando estaba afuera Como que voy a decir Por ahí tengo las chances Y Si Si hago tal cosa Si no hago tal cosa ¿Qué hago? ¿Me la juego? ¿No me la juego? ¿Trato de volver? ¿No trato de volver? ¿No te pasa eso? Es que yo intenté Pero él no quiso Y hace unos días Volvió a recordar Al ex intendente de Moreno No No creo Sí Por ahí como Extrañar por extrañar Pero no por nada Si no Pero no No, no Él estaba Él posta que era increíble Él estaba re bien Posta Vos lo veías entero Él venía Yo Imagínate que yo no lo quería atender Lo mal que me ponía Trataba de que vaya Marita O alguien O mía A ver si yo Mira, vas a buscar a Feli Y que él venía ahí No, no Él estaba enterísimo Se ve que ya hace Hace rato Ya querían separarse Y no se separaba de mí No, no Él estaba re bien Mismo ahora Está re bien Ya está Él lo re superó Yo lo había superado en casa Me lo dijo Como que Ya había hecho la separación en casa Nunca me di cuenta Eso El sincericidio de ayer de Romina Hizo un poco de ruido Como cuando Festa mostró la casa Donde van a vivir Cuando la ex diputada Termine su participación en el programa La cocina con la que se va a encontrar Romina Porque a esta casa se acaban de mudar Ella cuando salga de la casa La va a conocer Muy lindo La casa Acá Acá Qué lindo Si Romina no sabe Porque cuando se fue Y entró Gran Hermano Estábamos con las dudas De dónde íbamos a alquilar Qué lindo Y ella se fue con la incertidumbre Lo habrá contado públicamente Sí Y bueno Pudimos alquilar esta casa Que es una casa muy bonita ¿Por qué mintió la ex diputada? Bueno Miles de teorías al respecto Lo primero que quiero saber De tu parte Amalia Es si está bien Está mal ¿Qué opinas de una diputada O una ex diputada en este caso Pero si militante Esté dentro de la casa? No, bueno No está en funciones O sea, ya no es nada Es una ciudadana normal O sea No, la especulación Es periodística Obviamente Que entra para hacerse conocida Para hacerse campaña Claro Mirá Tengo entendido Que no ingresó ningún proyecto Y que su paso Por la Cámara de Diputados Nacional Fue básicamente nula Su trabajo fue muy poco Me parece que Tampoco es subestimar a la gente Que te va a votar Sí, se puede hacer conocida Pero si después tuviste El paso por la Cámara de Diputados No ingresaste proyectos Nadie sabía que exististe Porque nadie conocía A ver También No ser conocida Pero hacerte conocida Por tu labor O por tus participaciones En la Cámara Y esta chica pasó Sin pena ni gloria Evidentemente Existen las listas sábanas En un montón de provincias Y vas colgada Y entrás Claro Y se vuelve a presentar Y perdió Y en un momento Tuvo un cargo Un cargo que tenía que ver Con el tema de Este Bueno, digamos De No sé Donaciones y todo esto ¿No? De sanidad Social Social Tiene un liderazgo ¿Se acuerdan cuando se fue a Alfa? Que ella creyó No, ella entró a la casa Es líder Claro, pero no Pero cuando dijo Se fue a Alfa Y escuchaba los bombos Y la parte de Sí, ella creyó Que era mi compañero Era la cámpora Que la fue a posar Ella contó Que hizo proyectos Cuando fue diputada Con la comunidad Igual tampoco es una diputada De carrera La puso el marido Estos son estos tipos Que son intendentes Y ponen diputados A la mujer A la madre Yo creo que La fama Te da conocimiento Pero no te da votos Me acuerdo Moria Casano No sé si Nacha Guevara También se presentó Y no ganaron Y la fama sola No te da votos Es cierto Pero los políticos Buscan hacerse visibles Todo el tiempo Todo el tiempo Para que por lo menos Sepan el nombre Como algunos Iban al bailando No la llamarías Para analizar La van a llamar ¿Cómo no la van a llamar? Sí, supongo que sí Pero hoy es más conocida Que el marido Incluso Pero por supuesto Desconozco el malo paso Que dice Amalia Pero me parece Que la visibilidad A un político Le sirve siempre Que aprovecha la fama hoy Es más conocida Casi cualquier intendente Siempre Yo igual no creo Que esta piba sea política Yo creo que la puso el marido Yo también Y que ahora lo que quiere Es ser famosa Quiere otra cosa Yo no la veo Como una cosa de candida Sí Parece que se quiere Despegar de él No sé Él habla como si estuviese Porque la corneaba Eso es lo que Claro Pero ayer dijo Que estaba en pareja En un momento La corría Camila Que no sé qué le hacía Ay me quedé tocando Por ahí fue chiste Por ahí fue chiste Por ahí no se aguanta Camila Que es bastante densa Con el tocamiento Pero Después decís no me toques No me gusta Sí, sí, sí También Bueno por ahí se le escapó Por ahí miente Por ahí no miente Por ahí está separada realmente Puede ser Igual no es raro Pero ella dentro de la casa En otro momento Contó que el tipo la cagaba Que le metía los cuernos Que era celoso Que él se separó Ahí lo decía el informe Que él se separó Dentro del matrimonio Después se lo avisó Y ella ni se dio cuenta Que en general es al revés La mujer hace Se pasa Primero que el hombre Y que se enteró Muchas cosas Por la boca de él O sea Cosas que no le gustaron Con respecto a mujeres Pero ella habla De política en la casa No Poquito Muy poco, sí No sé El relato de cómo se conoció Con Festa Es bastante particular A ver Yo tengo entendido Por varias revistas Es intenso Hay una persona Que desaparece Desde la relación con Festa ¿Cómo fue? El entorno político de Festa Que desaparece Su secretaria particular Creo que era La secretaria la lleva Claro Al menos eso es lo que se dice Que habría sido de esa manera O sea Que no le debería sorprender Si realmente ella participó De una situación como esta Bueno Por ahora está dentro de la casa Y hoy entran familiares A la casa Lo contamos ya En nuestras redes Dimos detalles Hay cambios de último momento Vamos a repasar Quienes entran Nos mintió El papá de Nacho Nosotros teníamos el dato Hicimos una llamada con él Nos dijo No, no, no Entro Entra Entra Son los seis familiares Mucha gente dijo Yanina también El fin de semana En las redes Que como vos ya sabías Como que está todo arregladísimo Que se iba Daniela Pestañela Nuestra amiga Que mañana va a estar A mí me faltaban dos En vivo acá No, pero como no la incluiste En los familiares No, porque a mí me faltaban dos Decían Yanina ya sabe que está arreglado Y se va Daniela No, a mí En los familiares Que tenía yo por mi fuente Que era el papá de Nacho La mamá de Julieta El sobrino de Romina Porque no pueden entrar las niñas Pues son menores La hermana de Marcos Y la hermana de Camila Me faltaban dos De la Tora y Daniela La persona que me faltaba Pero no es porque vos sabías Que se iba Daniela No, o sea Podría ser la Tora Yo pensé que se iba Camila Siempre Claro Todos pensamos que Camila No, yo te dije Que no se iba a ir Camila Porque tenía la banca de Alfa Sí Y además estaba muy maltratada Por nosotros Yo pensé que Camila se quedaba Es más Camila para mí Por Romina va a llegar Acerca de la final Camila presidente Bueno Porque quieren sacarla Hablamos con el papá de Nacho Que nos mintió descaradamente Miren cómo nos mintió Dijo No, no entra Y te gustaría entrar Sí, qué lío que hay con eso de mañana Sí me gustaría No sé qué condicionen Y cómo Pero me gustaría Pero hay un rumor Que se Fue el fin de semana Me han llamado de todos lados Me preguntan lo mismo Y yo hoy, domingo Te puedo decir Que me estoy vistiendo Para ir a la gala De eliminación Y que no tengo otra notificación O sea que no No sé nada Quizás Esta gente que entre De un poco de movimiento A la casa ¿Sabes? Y de un poquito De alegría Quizás O que por lo menos Ellos también Vean otras caras Porque debe ser complicado Después de cuatro meses Estar seis personas Ahí metidas ¿Sabes? Bueno, seis personas Que quedan ahora Pero debe ser complicado Y si tuviste que elegir Tal vez Sacándote a vos ¿Quién sería la persona Que Nacho más querría Después de vos? ¿Quién pensás que puede ser? Pero no tengo contacto Con él Ni quiero Y entonces No sé Si lo habrán contactado No creo Él vive en Estados Unidos O sea No vive en Argentina Pero bueno Todo es posible No sé Este programa Es así Que es una locura Bueno, nos mintió ¿Nos mintió? No solo nos mintió Se enojó con Lanto ¿Se enojó? ¿Por qué? No ganamos paladigustos ¿En serio? ¿Qué problema hubo? Vamos a enterarnos Ahora todos juntos A ver por qué se enojó Incluso me enfadé contigo Incluso me enfadé contigo Te acuerdas una vez Cuando tú publicaste el TikTok aquel de Nacho Y eran reacciones que me hacían sentir No me hacían sentir bien Me parecían que me atacaban a mí Y atacaban a Nacho Luego entendí el juego Y empecé a jugar Y ahora estoy súper tranquilo Pero porque entendí eso Y sobre todo porque Estás en el medio Hay gente que no es que Trabaja a otra cosa O se dedica a otra cosa Que no entiende esto Y te puede causar un poco de fobia Porque no puedes creer Que recibas tantos mensajes Buenos y malos ¿No? Porque los buenos encantan Pero los malos a veces molestan Bueno, se enfadó un poquito Por culpa de Pepe Que nos mete en problemas No entra la mamá de Juli Finalmente que la habíamos anunciado Se arrepintió hoy Se arrepintió Hoy en el mediodía se arrepintió Dijo que se le complicaba entrar Yo creo que por ahí se asustó Con la exposición No sé ¿Les pagan? Finalmente ¿Sabés qué es lo único que no sé? Lo estoy tratando de averiguar eso Seguro Se me ocurre una semana O por ahí contribuyen al juego Es una semana, aclaremos No se quedan a averiguar El hombre este no nos mintió Para mí entran para jugar Para mí el hombre este No nos mintió a propósito Les deben tener prohibido Para mí un polo le pagan diario No te enojes tampoco Y sí, porque por ahí Tienen que dejar su propio trabajo Y para mí ¿Y quién entra? ¿La hermana de Julieta? Entra la hermana de Julieta Que es la hermana mayor ¿Quién es la hermana? ¿La conocemos? No, hasta ahora yo no la había visto Yo conozco a la más pequeñita Que es la que trabajaba con Lola Que es menor de edad Y va al colegio todavía Claro Esta se llama Camila Carda Tiene otro apellido Por lo que entiendo Por ahí es de un primer matrimonio De la madre Pero esto ya es Una conclusión que estoy sacando Porque tiene otro apellido Distinto al de las chicas Le mandé fotos a la producción Es bellísima Tiene una marca de ropa Tiene 27 años Es generadora de contenido digital Entendemos por qué la madre dijo que no Claro Esta es un personajón Entendemos por qué dijo Anda vos Es una diosa Bomba, bomba Tiene un aire a vos Este film Es la mejor En el momento que me llegó la foto Al que me mandó Le dije ¿Me estás mandando una foto de Berardi? Y me dice No Y empecé a mirar para abajo Es un poco Berardi Sí Es más flaquita me parece No vos sos más flaquita Es un lomazo Igual la foto de Berardi Es divina, diosa Es la mejor amiga Del hermano de Cande Ruggeri Sí Del hermano de Cande Ruggeri El hermano Tiene muchísimas fotos con él Pregunté si era la novia No No Y es la mejor amiga Ahí está con la mamá Muy Berardi Tiene razón la mamá Son muy iguales Es muy parecida a Julieta Porque hay otras fotos Que la ves de cerca Y tiene como la misma boca Lo que estoy tratando de averiguar Se llama Cami Cami Camara Camarda Cami Camarda Cami Camarda Qué bien que estuvo la mamá en bajarse Sí, me parece que es perfecto Ahí está el hijo de Ruggeri Ahora, ¿cómo van a controlar Que no les filmen? Me divierten más los hermanos Que los padres La verdad Con los padres Que entra el padre de Nacho Me parece que puede ser divertido Que entre uno más grande Sí, claro Y con Alfa nos divertimos mucho Pero va a generar incomodidad Me parece Me parece que va a generar Una incomodidad Y que entre uno más grande Porque vos a tu papá O a tu tío Siempre jugás solo Que se exponga tu padre Lo van a poner a limpiar No te preocupes Sí Además, qué injerencia van a tener Estoy pensando Qué impacto puede tener En cada uno de ellos El ingreso de un hermano Cuánto nos puede divertir Para mí se mueren de la alegría Y yo creo que van a potenciar Cosas de ellos Y van a hablar Que no metan la pata Porque los expulsan Claro No pueden filtrar información No, no, no Tienen prohibido Esa es una de las condiciones No filtrar nada ¿Quién más entra, Janina? Esperá que vuelvo ahí Tienes filtro todo Total que me importa Que me echen Claro, como hizo Tini Que entró, contó tres pavadas Y la echaron Pero capaz que Pero si es tu hermana Y capaz que te echan Porque le dije data Pero pueden echar Al participante también Si filtra información No, es re injusto eso Y bueno, pero hay que ver Claro Si es tu familia Yo echaría al participante también Me dicen que la mamá de Juli No quiso entrar Porque ya alguna vez dijo Hizo alguna declaración Y la salieron a matar Por todos lados Ahí arrugó Bueno, entraría el papá de Nacho La hermana de Julieta Porque su mamá se arrepintió El sobrino de Romina El sobrino La hermana de Marcos La hermana de Camila Y de la Tora Lo tenías vos el dato Yo no lo tengo El papá Entra el papá Entra el papá finalmente Vos subiste las fotos Sí, sí, que estuvo acá con nosotros Sí, sí, sí Según lo que me dicen Esta semana No nominarían los participantes Dos padres y los demás hermanos Esta semana No nominarían los participantes Tendrían que nominar los padres Y nominan los padres Ah, sí Ay, qué bien que estuve Esta semana En lugar de los participantes Nominan los familiares Es buenísimo Con toda la data de afuera Con toda la data de afuera Y no hay fulminante No hay fulminante Ni espontáneo esta semana Porque a Gran Hermano Así se le cantó Esta semana no La semana pasada le dijeron Escríbanla Ahora le dijeron No hay fulminante Bueno, van manejando los tiempos También hay que estirar Hasta que esto termine Que falta un siglo Un siglo Cuando les avisan a los pibes Que no se les escape A ningún familiar No, que no lo digan por Dios Sobre todo a Romina Que está dispensando Que falta poco Marcos también Que no se va ni de casualidad Marcos está llorando mucho Está como angustiado Extrañan mucho Y bueno, ya lleva Hace seis meses Claro, más o menos Mucho Ya no pueden más Sí Pero bueno, vamos a ver Bueno, hoy es todo el ingreso De los padres Ya están aislados Y ya están en el canal Ya los tienen en el hotel Están todos preparados ¿Cuántos aislaron? Hoy Hoy Los aislaron hoy mismo Y ya tenían todo listo Y otra cosa que me están diciendo Están barajando de Boxfish Dos participantes de Gran Hermano Para entrar a Masterchef Tengo los nombres Los están barajando Ah, los quieren Pero se los tiene que autorizar Telefef Los quieren a Alfa Y la quieren a Romina Que saben cocinar Alfa se había presentado ¿Te acordás que Alfa estuvo en un canal? Alfa estuvo en un canal Los reglamentos en la tele van variando Preguntó a mí Alfa estuvo en Masterchef Alfa estuvo en la primera parte En un casting Que no pasó nada Pero Alfa se anotó en todo Todo, todo Sí, claro Alfa moría por ser famoso Y lo logró Ahora está viviendo el sueño Y ahora sí Íntimos amigos Son íntimos ahora Dice que no Sacaba fotos con todos los famosos ¿Cuándo vas a comprar Alfa? Nunca más lo vi Eso es tus ganas Nunca más lo vi Muchos van a 200 programas Y bueno, hasta que llegan De los chicos de Gran Hermano Ya mostramos acá en las redes Fueron a jugar con Marley Y a lo de Tinelli Y a lo de Varaz Y pasaron por todos lados A mí me dijo que en la década del 90 A él lo conocía Felipe Magoff Y que trabajaba con Felipe En lo que era la agencia De Marcelo T, M, Producto Alfa trabajó para Tinelli también Eso me dijo él A mí acá En la calle Marcelo tenía la agencia En la calle de Marcelo De T, Algar La primera ¿Quién te dijo eso? ¿Cuántos siglos tiene Alfa? Le da la vida Para todas las anécdotas Que tiene Es raro Es raro Me sorprendió que no quiera hablar de política Es lo único que me sorprendió Y pero yo creo que eso es una inhibición del canal ¿Por qué no garpa chicos? Porque lo que se armó en Twitter A partir de la salida De la competencia Entre Alfa y Romina Fue heavy Me parece que no les garpa Vos entraste a Amalia En el gran hermano de famosos En su momento ¿Les decían algo antes de entrar? No hagas esto No hagas lo otro No hables de esto No hables de lo otro ¿O los largaron ahí? Yo estaba Te soy sincera En Alemania Con un novio que tenía ¿En Alemania? ¿Qué novio tenías en Alemania? ¿Eso nos lo perdimos? ¿Te llevaste uno de acá? No, era argentino Pero vivía en Alemania Yo lo conocí en Punta del Este ¿Qué hacía? Trabajaba en un banco ¿En Alemania? ¿En Alemania? Y me había ido a Alemania Y me llaman para ser gran hermano Le pedí mucha plata Como para que me digan que no Y no venir Y me dijeron que sí Entonces le dije Mirá, yo tengo planificado Porque en realidad No hubiera nada Tuve un tiempo ahí Y yo me planifique un viaje A Mallorca y a Madrid Y después me devuelvo a gran hermano ¿Cuándo empieza? A tal fecha Ah, llega justo Así que llegué justo Me hicieron los estudios Me aislaron Y adentro Sí, no, no No hubo tiempo de nada No, no tenía ni idea Lo único que quería Era la plata que me habían ofrecido Y cuando iban al confesionario Sí ¿Cómo era la charla Que tenían adentro del confesionario? ¿Los inducían con los votos? ¿Les decían Che, anda por acá Anda por allá No, no Igual yo era media como Hermitaña Con esa gente Con esa gente Lindo grupo Lindo que toco No interactuaba ¿Quiénes estaban? Roña Castro Hernán Caire Pachu Hernán Caire Pachu Lourdes, Cintia Badalá Lourdes, Cintia Badalá Pablo Tamanini Dolores Moreno Y esta chica Que era locutora Creo Era humorista Humorista Mariana Y el hijo de Menem Ah, Junior Nino Dolores Claro Nino Dolores Lindo el grupo ¿Qué grupo? ¿Cuántos psicólogos había Adentro de la gente? Uno en cada cámara Una pregunta de psiquiatras Lo que sí que te hacen Hacer muchas pruebas Análisis Tets psicológicos Sí, antes de entrar Sobre todo muchos Tets psicológicos Ah, mirá Qué loco que no hayas Funcionado Se los hacen Pero no le dan bola ¿Cómo? Se los hacen Los tets psicológicos Pero no le dan bola Porque te pueden entrar En todo Buscan los bordes No conozco a nadie Bueno, Nino Dolores Porque necesitaba Algo que le estaba faltando Por eso se va a la casa Contención Contención Claro Sí, justamente Pero bueno El mismo lo dijo Decía, tírenme la bolsita Tírenme la bolsita Estaba teniendo abstinencia Estaba teniendo abstinencia Debe ser una locura en serio ¿Cuánto tiempo Estuviste dentro de la casa? Fui la primera que me fui Ah, una semanita No, creo que eran dos semanas Ah ¿Y te pagaban la cantidad Entera Lo que habías negociado? Claro, era por mes ¿O era un total? Ah, por mes No, no, era por mes Men's Te pagaron un mes Sí, sí, me acuerdo La cifra y todo ¿Cuánto? Y eso fue en el 2006 Me pagaban 30 mil pesos por mes ¡Un montón! ¿Y en ese año? Una fortuna ¿Estaba a tres el dólar? No recuerdo ¿Y el premio cuáles? Por eso me vine Claro ¿Y el premio cuáles? ¿2006? No sé, porque yo salí de la casa Tres con 50 Tres con 40 Tres con 30 ¿Igual? ¿Vos cobrabas en dólares? No, no Pero me acuerdo Tuve un inconveniente Porque salí de la casa Lo conocí al padre de Uma Me fui a vivir a Rumania Y me odiaron, ¿entendés? Me haces que te quedabas Dentro de dos o tres semanitas más Y me odiaron ¿Y al chico que vivía en Alemania? ¿Cuánto? Ah, tres Tres, claro Sí, el de Alemania quedó ahí tildado No, igual Entregar al hermano ¿Y el ogro lo dejaste ahí tildado? Igual lo conocí Me acuerdo 10 mil dólares Yo me había ido de vacaciones Con mi mamá y su pareja A Punta del Este Sola yo En la playa Se me acercaba a hablar No sabía ni quién era el pibe Porque vivía en Alemania Y estaba en Punta del Este Y nos pusimos a hablar Con una relación Y nos fuimos a Alemania Me quedé creo que un mes Y de ahí Era buena guita Porque 10 mil dólares Pero sí Ahora ganan mil ¿Quién te lo ha bailado? Si ahora ganan mil dólares Te ganaban 10 mil dólares Era otro país también Está bien, que eran famosos Era otro país No, pregunto ¿Había premio? Además de eso que vos cobrabas por mes ¿Había un premio para el que ganaba? Creo que plata La verdad que no Ni lo miraste cuando saliste Pero es raro Te fuiste con el ogro No te acordaste más nada No, no Me lo presentó Nino Dolce Porque él jugaba en la luz Estaba muy hermosa Eso no No lo recuerdo Una linda historia de amor En todos los caminos que no Y ese lo ganó Leonardo ¿No? El de famoso Ah, y después de este chico Yo lo vi lo de Leonardo De afuera Claro, yo lo vi todo Venía de perder con Marianela Y en el rol de famoso Claro, de la de Villa Se lo veían a Leonardo En algún momento Compensación 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 Bueno Ahora seguimos con Granamor Pero yo también tengo sobres Santiago del Morón ¡Ay, me gusta! Tengo tres ¿Qué? Tengo tres Y son más humildes Porque son de madera De las que nos vamos No son rojos No son comunicados No tiene número Nada Pero qué son Tienen que adivinar Ah, me gusta ¿Qué? ¿Pero qué tenemos que ver? Hay tres amantes de Fedeval No, mentira Ahora vamos a hablar de Fedeval Porque está indignado Siempre cae una bolilla más A este capítulo ¿No, Varecio? Sí Indignado con Fedeval Y con todo el tema Y con los que hablamos Con los que hablamos Y él habla de las infidelidades de Fedeval Claro, lo mismo Bueno, tres Tres nombres Tres figuras que se van a sumar a Un reality Tres figuras que se van a sumar a Telefe Tres figuras muy llamativas Muy distintas ¿Figuras, figuras o polémicas? Figuras, figuras Figurísima Figurón, la rompe Dos Recontra figura De otro ámbito Pero con otro tipo de fama Y tres Súper talento Total Millones de seguidores O sea Ok Este trío va a estar en Telefe Y va a integrar un programa Con millones de seguidores detrás Ya este trío O sea, ya traen arrastre Claro Propio Los tres suman Desde lugares distintos Estoy hablando del jurado De Lizzie Tagliani Para talento argentino Ah, para talento argentino Es el próximo reality Claro De Telefe Primero viene a estar chef En realidad Y después viene Talento argentino Está grabando Los gastos Los tres son talentosos Ninguno de los tres estuvo Hay una lista Larga De posibles jurados Que Telefe está evaluando Por fecha Por gallet Obviamente Por disponibilidad Por ganas Bla, bla, bla Pero estos tres Son los que picaron en punta Son celebrity, celebrity Ya te explicó cada uno Sí, bueno Hay que ver Depende Están allá Depende ¿Qué querés? ¿El más famoso? Sí ¿O el menos? No, el más Con uno trabajamos Con uno trabajamos Ay, ya sé quién es No creo ¿Es artista? El primero es artista 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 Está lacrado Ay, me encanta Muy bien Está lacrado Ya lo vas a mostrar No, hagamos Hagamos acertir Bueno, a ver, pregunten ¿Es actor? Es actor No hay foto Está impreso el nombre Pero ese es el más grosso ¿Es actor? Sí Está bien ¿Este? ¿Es actor? No ¿Es periodista? ¿Es músico? Es cantante ¿Es cantante? ¿Argentino? ¿Trabajamos? No ¿Trabajó con nosotros? ¿Argentino? Yo casi, pero no ¿Argentino? Argentino ¿De nacionalidad? ¿Argentino? Por una vinculación Con el empresario Que lo manejaba Ah, ok ¿Es figura de Telefe? No Tiene un acuerdo Pero no es figura ¿Casi entra gran hermano? Muy bien Nazarena Abeles Abel Pintos Jurado para Lizzie Tagliani Muy bien Este año Está casi Gran artista Gran artista Número uno Total Me encanta Hermoso Antes del plomo De Maxi Guerra Me encanta Este señor Vamos al que trabajamos nosotros Feudale Es muy talentoso También ¿A todos hombres? Este sí No Acá me queda la señorita Para después guardo la señorita Es muy talentoso Muy talentoso ¿Es periodista o es? Baila Baila No es periodista Sí Trabajo en showmatch Yo les diría mediático Porque tiene un costado Ya me imagino ¿Fue jurado? ¿Es bailarín? Es bailarín ¿Canta? No fue jurado ¿No fue jurado? ¿Quién pensaba? Podría haber sido jurado tranquilamente ¿Canta? ¿Fue campeón? No canta Lo canta No fue campeón Yo pensé poli No sé por qué ¿Es bailarín clásico? No es marce poli ¿Del Colón? No ¿Qué edad tiene aproximadamente? ¿Primer hervor? ¿Segundo hervor? ¿Quién es? Jovenzuelo Jovenzuelo El primer hervor Es fuerte en TikTok Ah A Nazareno saca todo Ya Empieza con ¿Lo tenés? Creo que sí Lo tenemos ¿Hace TikTok con chiquitos? Estuvo muy bien Nazareno ¿Nazarese que había estado en Barcelona? No Muy bien ¿Nazaro? ¿En Barcelona quién? Esa persona Ese bailarín Estuvo en Barcelona Estuvo con Ricky Martin afuera Estuvo con Ricky Martin Acá lo tienen Emir Abdul Fue coach del Bailando Miren lo que es Emir Lo que baila como los dioses Y baila con chicos Hace unos TikTok con los pendejos Me encanta hasta ahora A mí me mata Me gusta mucho Y él siempre quería pista ¿Te acordás? Que tuvo un par de agarradas En el Bailando Son nuevitos en el rubro Y está bueno Tienen nueve 9 mil millones de seguidores Solo tres Por ahora Hasta los que yo tengo Son tres O sea Abel Pinto sería uno Una punta para Abel Pinto La otra punta para Emir Abdul Y en el medio una mujer Influencer Y en el medio una bomba También es influencer Pero de profesión cantante ¿Está de novia con otro cantante? No sé si ¿Te puedo decir esto? Sí Janina ya lo tiene No sé si está de novia ahora Actualmente Creo que no Pero últimamente se habló bastante de ella Mucho Sí Últimamente se habló bastante Está ahí Está ahí arriba Jordi lo tiene Así que Tenina ya lo sacó Así que dos Me encanta La Joaquí Divina Era más fácil que la saque Steffi La roja Me gusta que era Miren un poquito Hermosa Miren lo que hizo con la Tini Ponerlo a pleno Hermosa Es una bomba Muy lindo jurado El tema con Tini es divino Todos distintos y todos nuevos Me gusta Otra onda La Joaquí la rompe hace mucho tiempo Sí, la rompe hace rato Pero en los últimos tiempos Pero en los últimos tiempos se hizo más popular Me encanta que es jurado Es raro pero atractivo Sí, muy Y aparte otras devoluciones Porque aparte no los vimos nunca hablar Entonces Es novedad A la mayoría no los conocemos Exacto Relacionándose con nuestra gente Igual me dicen que el único firmado hasta ahora Es Abel Y que los otros dos todavía no terminaron de firmar Tus puentes de Telefesta como locas La Joaquí lo saqué porque me lo estaban avisando Todavía no te iba a quemar el enigmático Más te vale La honestidad Viste que cuando lo sé No juego Me gusta A mí me gusta Vamos a ver cómo arrancan Igual falta para ellos todavía Porque están en la Talento Argentino Lo primero que tiene Es la etapa de los castings Que es lo que va grabando Lizzy Y me pasaron el nombre del reality Talento Argentino Me dijeron otro ¿Qué te dijeron? No, es para Talento el jurado Sí, pero bueno Ahora lo tengo que encontrar Bueno, búscalo en tu WhatsApp Lizzy que se casa pronto Le mandamos un beso Sí Desde acá Bueno, vamos al tema Fedeval Porque Luis Novaresio se metió Hizo una editorial Habló de Pichetto Lo metió a Fedeval Y en el medio Pichetto que tuvo Desafortunadas declaraciones El otro día con Johnny Pero no ese es el tema Sino el de Fedeval ¿Por qué Luis Novaresio Habla de Fedeval? ¿Por qué dice que los periodistas No debieran hablar de Fedeval Si termina él Hablando de Fedeval? Rari Rari Colgándose también del caso Claro A ver En una polémica editorial Este fin de semana Luis Novaresio se refirió Al exabrupto de Pichetto Y a las infidelidades de Fedeval Según el periodista Rosarino El periodismo nunca debería haber hablado De las infidelidades de Fedeval El ex senador quedó atrapado De forma impensada En el fenómeno Federico Vald El muy buen tipo Y carismático actor Fue juzgado hace horas Por sus infidelidades Denunciadas por un lavarropas inteligente No hay error en el tipeo Partamos de la premisa De decir que es inverosímil Que a esta altura del 2023 Sea tema de debate público La monogamia de los otros La infidelidad de terceros O la cama ajena Punto Alguna reflexión Deberíamos hacer sobre esto Los que trabajamos de periodistas De esta manera Intentó diferenciarse De algunos periodistas Y tiró un tiro por elevación A sus colegas Que se ocuparon del tema Es que es candalete, ¿no? El Fedeval Y todos los chats Ojo con los celulares, chicos No, ¿por qué ojo? Hay que portarse bien Bueno, hay que portarse bien O mal, o no sé Bueno, que cada uno Haga lo que quiera Bueno, ya está soltero Fedeval Porque sí, terminó todo Bastante mal Con Sofía Bueno, soltero es raro Porque tiene como Cinco o seis novias a la vez O sea, soltero no solo Sería el título Algo así Soltero, pero no solo Porque tiene cinco o seis novias A la vez Un montonazo ¿Viste como juega Al ajedrez simultáneo? Él juega Saltaron muchos chats Que si quieren Los charlamos en otro momento Porque si no Tendríamos que hacer una hora más De programas En el caso de los chats Bueno, todo explotó Con Janina La Torre Explotó el LAM En este caso En donde aparecieron Primero de Claudia Albertario Viste Claudia Albertario Que hace mucho no se hablaba de ella Claudia Albertario Uy, cómo estoy De la propaganda Un heredero que da que hablar Claro Un heredero por partida doble En una nota que Contémoslo Y dice Cómo te va Estaba pautada Con antelación Al tema Federico Al Lo ha llevado En los últimos días A los medios Claro Con antelación A los chats Esos tan fogosos Soy una persona De 33 años Que tiene mucho que resolver Seguramente Y no No hacerlo en la tele Me parece que no es el lugar ¿No? Yo creo que soy mucho más Que lo que se dice de mí Porque Siento que tienen que conocerme Para opinar de mí Pero bueno Si rinde Y les interesa Entiendo que es el periodismo Y son los chimentos Que dentro de dos días Sale otra cosa Y pasan a otro tema Se separó Fedeval Y bueno Estuve toda la noche Investigando sobre el tema Al encontraron el celular No hay que mirar el celular De la pareja Gente, ¿no? No, bueno Motivo de separación Revisas el celular Me separan Porque te lo revisan Obvio Obvio, sí, sí, sí Estoy limpia, pero me separan También están limpias Las sábanas de Fedeval Que por eso saltó el tema Sin embargo No parece o olvidó Que hace unos años Le preocupaba mucho Cuando estuvo en el tapete El caso del WandaGate Preguntale ¿Cuándo fue que Realmente Wanda Se enteró de todo? Dice Doman Que Es bueno Yo también tengo una pregunta Para, para, para Llamame por teléfono Y te lo cuento No, pero ¿cuándo? ¿Cuándo se enteró? Dice Doman, ¿eh? Y bueno Se enteró cuando Nada Cuando salió a la luz A través del celular De Mauro Y Wanda Estalló Obviamente En las redes La polémica Está abierta ¿El periodismo Debe ocuparse De las infidelidades Ajenas? Lo fuimos a buscar A Novalesio Ahora vamos a escuchar Lo que dice él Pero bueno Él lo hizo En todos los programas También No entiendo Por qué ahora Se aburrió De las infidelidades Cuando son tan rendidoras Como veríamos Toda la tele Te puede no gustar Y no estar de acuerdo Con esto Pero que loco El doble discurso Porque antes de decir Puede opinar Obvio Pero me dio raro Pero que se fije Lo que hacía él En su programa Que invitaba a todo el mundo Con tu amiga Anita Rosa Claro Los invitaba a ellos A hablar del tema Y hacía el tema Si él no está de acuerdo La producción no te obliga Pero aparentaría Por el tuit que él pone Que no está de acuerdo ahora 20-23 puso Evolución Que podría haber Podría haber cambiado De parecer Está bien Digo porque pone Esa fecha Exactamente Puede cambiar Por supuesto Que puede cambiar De parecer Por supuesto El otro día Bobby también Dijo Esto no es periodismo Pero si traes El tema Pero Claro Es lo mismo De alguna forma Das por hecho Que ya el tema Conmueve a todo el mundo Lo que pasa Pero aparte Esto es mundial No es en la Argentina No Es mundial De todo el mundo Garparon toda la vida Claro De la Argentina Por algo Por algo lo hacemos Y sigue generando O lo levanta a todo el mundo Porque si el tema No sirve O no gusta Pero él no dijo Que no sirve O no gusta Dijo que no corresponde Como que ya está Que no se debiera hablar Y por ahí tampoco Corresponde que él critique El laburo de los compañeros Porque nosotros Somos compañeros de él La gente lo hace En las casas Obvio Todo es largo En los grupos de amigos El cimento mueve todo El cimento es la base De la civilización Me encanta No sé si tanto Sí, yo lo estudié A ver A ver ¿Qué estudiaste? Viene de la época De los homo sapiens Que El cimento El cimento hizo Que Estaba aventura Y sí, pero ya sabían ellos ¿Cómo sabés lo de los homo sapiens? ¿Cómo sabían los homo sapiens Que era un cimento? ¿Cómo sabés de la protetoría? Mantenla a la academia De la historia Es el punto de vista De la sociología Estás hablando con una historia Claro Porque a través del cimento Ellos desarrollaron el lenguaje Y al ver con quién se acostaba El otro Veían en quién depositar su Gracias al cimento Bueno, pero ahí nace Me viene de excusa bien esto Gracias al cimento Apareció el lenguaje Entonces O sea, los socios No, Aresio La tenés adentro Cerró la boca O sea, por ejemplo Igual lo tendríamos que revisar La teoría ¿Por qué no me lo dijiste antes? No, pero pará Y nunca me lo preguntaste Cuando yo me di en esto Me puse Dije ¿Por qué garpa tanto esto? ¿Por qué a la gente le interesa tanto? Y lo estudiaste La licenciada en historia Marcela Feudal El tema del rumor De la vida cotidiana Y de la cuestión Más que con esto De la protohistoria Como dice ella Tiene más de la corte Tiene más que ver Con la burguesía Cuando se acopla A los reyes ¿No fue Lombo Sapiens? 1600, 1700 La burguesía era muy hipócrita Con las cortesanas Fue más profundo Lo que dijo Necesitaba llegar Hasta el lugar Antes había chimento Antes de la burguesía Necesitaba llegar A ocupar el lugar De la nobleza ¿Me entendés? Y entonces compartían Sábanas Para alcanzar Buenos lugares En la sociedad Y los otros Para tener dinero Ahora, perdón Viene de ahí Viene de la época De las cortesanas Relaciones peligrosas Una observación Relaciones peligrosas De la película Claro Te da un cierto Poder sobre la película La información La información sexual Del otro Te da poder Eso Ahora, perdón ¿Puedo hacer una observación? No entiendo mucho A Feudal En este sentido ¿En cuál de todos? Él dice Estuvo estudiando La prehistoria Y nos dio temas Él dice Haciendo Está haciendo Una entrevista Fedeal hace historia Al final Para una entrevista En Telefe En el noticiero Me hiciste acordar Andrea Qué hipócrita Cristina Pérez Que sos Disculpame Que te lo diga Así Porque hoy La fuimos a buscar Y dijo No, no opino De estos temas No del periodismo Pero estaba sentada ahí Presentando la nota Haciendo con su compañera No, no Es que es contradictorio Dice Fede Lo escuchábamos recién Porque Cristina Dice No hago periodismo De periodista Pero se mató Con Baby Checopal En la radio Por eso Por corregirlo Pero él acepta Hacer la entrevista Para televisión Pero Fede está comodísimo Con esto El único cómodo En esta historia Es Fede Vala Por eso es contradictorio Dice En televisión No Pero aparte A ver Fede Vala Por la vida Es re tranquilo Y creo que está Acostumbrada A moverse de esa manera Porque convive Y yo te firmo Que tiene más sexo Que antes Pero voy a La pregunta Esto no arranca Por un comunicado De una de las partes De esa pareja Constituida Claro Bueno Entonces En verdad Que quien revela Todo lo que sucede Es la persona Que compartió con él Las cábanas Durante cuatro años Nosotros nos vamos Atrás de un rumor Investigándolo Ya me desperté Con un llamado A todos les importa Este tema A todos Todos quieren darle Una vuelta más Que diga que no Es porque Viste mete la mano así Pero el WandaGate No fue hace tanto Y lo hicieron todos Obvio Le preguntaban a los políticos En campaña Si estaban a favor De la China O de Wanda Te acordás Que lindo momento Tus colegas Yo llegué a la legislatura Un día Y me preguntaban Che Se me dejaron varios Y me preguntaban ¿Qué pasó con Wanda? Con eso Te lo deben preguntar Todo el tiempo El WandaGate Lo hicieron todos Si era un tema de sábana ¿Qué pasó con Wanda? Donde voy me preguntan Con quién andaba Fedeval Con quién andaba Tinelli Con quién andaba Nazarena Ahora no porque está tranquila Pero antes era también tema O si no te tiran un nombre Serena de la Torre Está tan loca Bueno Te preguntan Te preguntan todo el tiempo Te los digo yo ¡Sí! O no Pasa todo el tiempo esto Fuimos a buscar a Luis Novaresio Porque está en contra De las infidelidades Televisadas y habladas Pero no sabe de historia Estoy concluyendo No me parece Porque acá Steffi y Faudales Le cerraron la boca a Novaresio Gracias Vamos a ver Con altura Con altura Con altura Como Rosalía Vos hablabas y señalabas Que no es periodismo Meterse en la intimidad En las sábanas de una persona Salvo que alguien Decida abrirlas A esas sábanas Digo Florencia Peña Diciendo que ella Es partida del poliamor Abre una puerta Ahora A mí lo que me sorprende No que se cuente Si se dejó O no se dejó Fedeval Porque yo laburo También de esto Me sorprende Que el público Se escandalice Porque hay alguien Que decide Cuestionar la monogamia O sea que yo No sé cuál es el acuerdo De Fede Con Sofía Con Sofía Desconozco cuál es el Y si ellos Tienen un acuerdo No monogámico Entonces digo Como eso no alcanzaba Y ahí la van con un montón A Florencia De la B Como eso no alcanzaba Le encontraron El lado Más morboso Pero ojo Que tuvo sexo Con una trans En serio En serio vamos a discutir En el 2023 Si alguien tiene sexo Con sentido Con una mujer trans ¿Por qué se hace esto? Para atropellar El discurso de género Pero no es anterior La cuestión Digo porque Ellos Abrieron la puerta Digo hasta el momento Era una separación Se separa Fedeval De Sofía Una de las partes Filtra Los chats privados Por eso te digo Entonces ahí habilitan A que bueno A que todos discutas Es como Mirá Yo que hago Generalmente política María Julia Se pone casi en bolas En la revista Noticias Todo hablamos A mi lo que me sorprende Es que donde se hace hincapié Es en la cuestión De que tuvo sexo Con una mujer trans Si fue una de las cuestiones Más duras Se habló otro tiempo de eso ¿Por qué? Porque lo que se quiere Es atropellar El discurso de género Lo que se quiere Atropellar Los derechos De las mujeres trans Y etcétera Entonces creo que Hay un clima de época Bastante fascista Si no fascista completo Que es despreciar al otro Sin escuchar Lo que el otro Está diciendo Te vamos a despreciar Sin escucharte No, escuchamos todo Lo que dijo Luis No, me parece que Estuvo de vacaciones Y se perdió Parte de todo este cuento Tiene como una buena intención Pero se fue por las ramas Se lo voy a decir así de simple Primero dijo El periodismo No debiera hablar De bla, bla, bla Después mete a Flor de la B Y todo lo trans Y el chat que salió en Twitter A ver, discúlpeme Nadie se escandalizó Creo yo Por los chat De Flor de la B Y Fede Porque ella sea trans No era ese tema Me parece que la figura De Flor Es tan importante Es tan conocida Como si apareciera De otra mega famosa Total No vi el morbo Ni que vio Flor Ni que vio Novarés A él le debe dar morbo Bueno, está poniendo él El tema El tema es que él Va para el lado De hecho todo el mundo Discúlpeme Marce Y tiene razón en eso Steffi Se habló más de Steffi Fedeval Que de Flor de la B Y Fedeval O de Lourdes Y Fedeval Tiene la buena intención Porque está de alguna forma Avalando o apoyando Lo que dijo Flor Claro Pero desde ese interés Ahí se para ¿Dónde vieron Nilda ¿Dónde vieron a alguien Espantado por este tema? Nada La gente se divierte Con esto Como decía también Es un show Nadie se escandalizó Por un chat de Lourdes Uno tuyo Uno de Flor O de Anaí O de no sé cuántas más Aparte los chats No los reveló Salvo el de Steffi Que podemos decir Bueno Que fue así En intrusos Y se habló mucho Los otros aparecieron En Twitter Y no sé si eran Siquiera si eran verdad No, no eran verdad Justamente Alguien lo hizo Porque esto pasa Y empiezan a hacer de todo Entonces En verdad que nadie habló Para nada de Flor Ni de siquiera de Lourdes Ni de nadie en particular Pero acá hemos contado Los chats de Guandanara Con Pero ¿Quién se escandalizó? Con China Igual nadie Igual yo no sentí Que en ningún momento Se haga el tema de Flor Desde el morbo Para mí se hace Desde esto Del rumor De saber querer Es que no es la primera vez Que se dice Alguna vez se barajó Unos años Digamos la verdad Una conductora Como Flor Cae otra conductora No sé Para meter a cualquiera Karina Sampini También era tema Como yo siempre Fueron muy amigos Siempre se desconfió De ese vínculo Yo ya lo había escuchado Yo también Lo que hace un poco No de ruido Que llama la atención Y que todo el mundo Comenta esto En simultáneo Claro Lo que llamaba la atención Es el poder de escribir Y de copiar y pagar Que tiene con todas No sé dónde vieron La puta trans En esto Yo lo que sé Es que de este rumor Y voy a abonar Vos me vas a ayudar A recordarlo A ver Cuando estábamos En un bailando Que no sé cuál De todos los bailando fue El rumor estaba Incluso se lo cuestionaron A Flor Que estaba bailando Sí, se le habló Se le preguntó Se le habló Se le preguntó Es la primera vez Flor lo sintió así No sé si en este tema puntual Pero en otros La atacan muchísimo Por su sexualidad Siempre No, eso de toda la vida Pero no en este caso Yo no mentí Que el que Pero a ver Yo comparto con Flor Lo que dijo en el editorial Otra vez en su programa Que siempre se la atacó Por su sexualidad Inclusive desde intrusos Que ella lo remarcó Sin nombrada real Y aventura Por la etapa de paparazzi Con sus testículos Bueno, todas las cosas Que ya pasaron Toda esa historia Que la hablamos mil veces Hoy los tiempos cambiaron Flor conduce Intrusos Pero en el tema puntual De los chats Yo No vi morgota A ver, Flor tiene todo el derecho De sentirlo Porque es la protagonista Además Pero no comparto Esto que dicen Tanto Novaresio Como Flor de la B De la cuota trans Llama la atención Porque Flor de la B Es mega famosa Y Fedeval es mega famoso Y porque eran amigos Y que no entendés Que esa amistad Derivó por ahí en sexo Y el rumor existió De siempre Del bailando Aparecieron chats En su momento También hablando De esta relación Aparte lo voy a decir Cuando yo dije Que tenía los chats Y de verdad Porque yo te pasé a vos Como primera persona Todos los chats Yo todo lo que tengo Se lo doy a Ángel Todo el mundo me llamó Para preguntarme Si la tenía Flor de la B Por este rumor Y yo no tenía ningún chat De Florencia de la B No tenía nada Cero Y además Cuando pasó esto Hubo una lista de famosas Que llamaron para preguntar Si estaban sus chats Sí, a mí también Esos son hermosos Esas fueron divinas Porque se vendieron solas No estaban los chats Pero ahora ya nos quedaron los nombres No Esa es la lista Que queremos saber ahora ¿Quién es la mano? Tenemos una lista guardada Hubo tres Hubo tres Que me preguntaban Y le dije Sí, estás Pero quedate tranquila ¿Comprometida soy? ¿Quién es vos esa lista? Una sí Dos no Dos no Pero querían saber Si habían estado ahí Sí, estaban Y me podés leer el chat Y le digo Una le dije Es medio bobo Pero que no sabés Lo que decías Y el otro medio complicado No sabía lo que decías No se acordaba Y eso es yo Te olvidás Vos, Amalia Granata ¿Estuviste con Fedeval? No No, por las dudas No te tiró los perros No te fijás A ver si me decís Sí, yo estuve Después de Robbie Williams No, pero me podría fijar En Instagram No veo mensajes de Instagram Nunca te tiró ¿Cómo lo ves? ¿Los privados no los ves? No, no los veo Pero él debe tener Tu WhatsApp No, no tengo ni el teléfono ¿Te parece sexy? Ah, pero tirotea por Instagram Es buena No, yo ¿Cuántos años tiene? ¿Qué tal? Treinta y cuatro Yo tengo cuatro ¿Cuánto tenés? Por ahí Voy a comer cuarenta y dos ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? Es como más chico Aparte a mí me gustan Los señores mayores Bueno, pero por ahí Él gusta de vos No estoy muy gustante Setenta para arriba ¿Qué gustas? ¿Y tu marido? Mi marido tiene cincuenta O sea De setenta para arriba A mí me gustan los tipos grandes Nunca me gustaron los tipos Bueno, pero por ahí No te estamos diciendo ¿Te comiste muchos viejos? ¿Por ahí te tiroteó? ¿Sí? ¿Muchos viejos? ¿Sí? Me gusta Me encanta lo que hace Nunca me gustaron los viejos ¿Y qué le encontras A los señores más grandes? Me resultan más interesantes Para hablar ¿Por la charla? Sí ¿Y en el sexo? Pero un señor de cincuenta años No me digas que no sos sexual Porque ahora Ya no ¿Te retiraste? No, ya no ¿Te agotaste? Yo creo que las mujeres Tenemos etapas No sé A lo mejor las chicas No, Nazarena está cada día más caliente Creo que a los veinte Éramos conejas Claro A los veinte Nazarena está en los veinte Entonces se va a hablar todo el día Qué suerte Comida y sexo Está con una regresión Nazarena Qué suerte A los treinta Bueno, sí A los cuarenta Es la plenitud ¿Cuánto tenés? Cuarenta y dos Una nena Bueno, de cuarenta y cinco A cincuenta y dos Cincuenta y tres Te la encargo Te deseo una Una de las mías Tremenda Es bárbaro Es fantástico ¿Es la mejor edad? ¿Es la mejor edad? ¿De cuarenta y cinco para arriba? Sí, para mí Ah, estamos llegando A los cuarenta y cinco Es la mejor edad Por eso vos estás así Nazarena Para mí de los cuarenta y tantos No, yo tuve dormida A los veinte A los treinta Me desperté a vos No, no Ay, Nazarena Por favor Mejor Porque uno libera 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 Que el viernes dejé pasar un momento hermoso Me dice el boludo Eh ¿Qué vas a estar? Qué bien estuviste Yo nunca te creo ¿Sabes que no te lo dije? Sí, sé que estuve muy bien Y sé que vos lo sabés Pero Eso a las papas fritas Nunca te lo creí Que preferías el plato de papas fritas Que una buena Te juro que sí Sí, 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 re ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿A los doce? No, no, si yo me casé virgen a los dieciocho Con Alejandro Eso te lo creo Pero que no tuviste vida sexual después Frondosa a los veinte, a los treinta Sí, la tuvo Pero no es lo que la desespera Pero tuve Tuve, por supuesto De hecho me casé cuatro veces Tres veces Eh Pero No, no Nunca fui tan sexual Y no soy sexual ahora ¿Qué es no ser sexual? Bueno Yo tengo una hermana que le da todos los días Y le encanta Tipo Moni Farro Que te cuenta Todos los días No, hay tipas que te hablan del pito del marido Me encanta Necesito humo Mónica Farro dice que le duele la cabeza Si le tienen sexo todos los días Por eso Y hasta tres veces por día Y me encanta Yo no soy así No, tres ya no le creo Yo no le creo Yo no le creo Yo te duro La verdad no La queremos a Farro Pero no Yo termino ardida con agua de alivu No, no, no No, no, no No, no, imposible Yo tengo una hermana que es súper sexual Bajito de asiento Súper todos los días Si no Yo puedo estar tranquilamente una semana Sin nada Sin actividad Súper relajada Y sin papas fritas Sí, yo también Papas fritas no No Amalia, ¿cuánto tiempo podés estar sin sexo? ¿Ahora? En esta nueva etapa Sí Infinita Todo el tiempo Ay, no Amalia es un gel muy particular Para siempre Nosotros te conocieras muy distinta Amalia Amalia va mutando Sí, te juro la amo Cuando empezamos a trabajar Teníamos unos diálogos que no voy a reproducir Te voy a recordar en el corte Pero sé que tenía 20 y pico de años No, ¿qué corte? ¿Qué corte? ¿Para qué estamos? Sí, ahí se Me ha descrito miembro masculino ajeno Pero a lo que dijiste No te acordás A lo que dijiste Bueno, pero puede ser perfectamente que haya tenido una etapa erótica Pero claro ¿Qué miembro describiste? No sé Un periodista ¿De un periodista? ¿Conocido? Sí ¿De este canal? No Del 9 Amo la memoria nazarena para el texto ¿Te acordás? ¿Este? ¿Este? Yo fui con el pibe, ¿no? O alguien te contó No sé si vos estuviste O Karina Pero el tipo es casada Sí ¿Quién? No, no te puedo Una vez me dijiste Es hermosa Un galán Que la tenía Viviana Como decía Milone De Nicortas Después te lo voy a recordar Me lo dijiste de nosotras en el camarín Trabajando con Viviana Canosa Para mí se la viste O puede haber sido alguien conocido mío Y te la mostró Pero el tipo es hermosa No es un miembro muy conocido Tampoco por toda la farándula ¿Sabés de quién estoy hablando? No Te mando Whatsapp Escuchame Amalia Pero antes cuando eras pendeja Eras sexual Sí Muy sexual No se te cansaste Para mí se cansó No, no, no Hay un agotamiento Hablemos en serio Las mujeres Por ahí hay un baño Más ardiente Las mujeres Las mujeres y los hombres Todo Es ser humano Y hay momentos que no tenés ganas Es verdad Son etapas Yo no estoy despierta ¿Vos estás con ganas? ¿Vos estás con ganas? Y te andás peleando con la vecina Andás al carnaval Ah, una amiga mía ¿Sabés quién? ¿Quién? ¿Famosa? Vos la conocés Una amiga mía ¿No la conozco? Pero me dijiste ser hermosa Digo, la vida en primera persona ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no veía el tipo Por los pasillos Tenía todo durito ¿Te mostró una foto? No, me contó su experiencia Decime ya ¿Quién es tu amiga? Una amiga tuya Que trabajó en el 9 Igual a Amalia le creo todo Pero Amalia dice la verdad Si se trincó alguien Ya te lo mandé No, yo no No, cero ¿La amiga famosa? ¿Sabés quién es la amiga? ¿Sabés quién es la verdad? ¿La amiga tampoco la podemos decir? No, no es famosa Pero vos la conocés Ah, la de la Una amiga de la vida Sí Ah, sí No, no es famosa Bueno No es famosa Lo de famosa ¿Vos, Steffi, cómo estás sexualmente hoy? Yo tengo mis etapas Ahora estoy re tranqui Re tranqui ¿No tenés ganas? ¿Seguís sola? Sí, sí, sí Por ahora ¿Sin tu novio? ¿Ya está? ¿Taducó? Por ahora Veremos ¿Por qué por ahora? Y no sé qué va a pasar Veremos Pero ahora estoy re tranqui ¿Y no andás chongueando nada? No, nada Re tranquila Estoy muy enfocada con lo del departamento Como muy entusiasmada El departamento ya lo tenés Lo tenés amoblado No, no, me falta Llevaste el sillón cama para las amigas Acá y todo Me falta la silla con las mesas El viernes te perdiste Porque conseguimos canjes para todos Silla y mesas, querés De todo Se le abrieron los ojos Necesito la mesa con la silla Arroba al ejército de LAM Mesas y sillas ¿Alguna preferencia? Madera, plástico No, plástico no Bueno, si no voy a ir todos los días Puede ser blanco o de vidrio Blanca o de vidrio Mesa ¿Cuántas sillas querés? Cuatro Con cuatro se conforma Humilde pedido Arroba al ejército de LAM No, usados no aceptamos Solo canjes Pero está buena Los pago con mis redes ¿Alguna marca de Mar del Plata? Si el colchón lo saco de Mar del Plata Claro Todo de Mar del Plata Casi todo de Mar del Plata Todos canjes de Mar del Plata Estoy, la verdad Conociendo unos emprendedores ¿Viste a la playa? Es espectacular Estuve todo el día rasqueteando Limpiando Tengo la piel seca de la lavandina Pero feliz Me gusta Me puse a limpiar yo los vidrios Tenía ganas de hacer eso No lo habías visto En el departamento Ya lo había visto Pero estuve corriendo muebles Probando Me entusiasma el tema Nunca me pasó Es lindo Es linda la casa ¿Y por qué te compraste acá En el departamento? Porque era más barato No me alcanzaba Cuando averigüé acá y allá Y es más Laurita Fernández Me pasó contactos en su momento Pero si la desfenestraste Pero eso fue después En su momento O sea, te pasó contacto Y después la mataste Pobre Laurita No, no la maté ¿Otra vez que hice una burla En el programa Con Fedeval y todo eso? No Ah, yo no me enteré No, no, no No, no lo vi Y era el doble acá Era mucho más caro No me alcanzaba Está carito Bueno, ahora seguimos Si necesitas un extra de energía Mira, mayor concentración Magnesio y potasio Para favorecer el rendimiento muscular Curflex Plus Mira Cada vez que te pones en movimiento Tu cuerpo se pone a prueba Por eso Elijo Curflex Plus Ayuda a mantener en buen estado Sus articulaciones Gracias al colágeno UC2 Y a fortalecer tus músculos Para prevenir el desgaste articular Curflex Plus Seguí haciendo lo que disfrutas Enana, pensaste en energías renovables Sabías que podés ahorrar Hasta un 60% De un consumo de energía eléctrica Que además estás ayudando al planeta Potencia cada espacio con Cerveni Todo una línea de soluciones eficientes En energías renovables Cerveni, potencia renovable Ingresá ya a Cerveni.ar Y mirá toda la línea de productos Cerveni 80 años de calidad argentina Motores eléctricos y electrobombas Para todo tipo de usos Ventilación domiciliaria o industrial Y soluciones eficientes en energías Potencia renovables Potencia tu espacio Cerveni, potencia renovable Llegó el momento de presentar El nuevo lanzamiento de DAV Que no es un shampoo más ¿Por qué? Porque es la primera línea natural De DAV a base de plantas Productos sin sulfatos Para venos, siliconas Con hasta 98% de ingredientes De origen natural Y no testeado en animales El poder de las plantas Se une al cuidado de DAV Para lograr los mejores resultados En tu pelo ¿Tu pelo elige cuidar el planeta? DAV creó el nuevo DAV Real poder de las plantas No es un shampoo más Es la primera línea natural de DAV A base de plantas Sin siliconas, sulfatos Ni parabenos Ahora podemos tener Un pelo brillante Como el mundo que queremos Nuevo DAV Real poder de las plantas El sábado Yanina estuvo En el carnaval de Corrientes Corrientes Divina El primero de describir Me están viendo a la Vera A la Vera Ya soy correntina ¿Estuviste con Lourdes? Estuve con Lourdes ¿Estuviste con Pía? Estuve con Pía Me encontré con Pía Estuve con Ale, nuestro notero Que desfiló también Sí, sí, por eso nos abandonó Lo amo Sí, estaba feliz Lo reemplazamos Listo La pasé bárbaro Ahí estoy Divina Todavía puedo Se tapaste la bomba No, era un Ay, perdón Era como un body Era un body Sí Esta mierda se disparó El teléfono Estuve Estuve con Lourdes Estuve con ella Que estábamos en la misma ¿Cuántas horas de desfile? Una hora, hora y pico Es larguito Porque va como muy lento Son como 400 minutos Y vos vas bailando Saludando Sorriendo a la gente La gente fue divina Quedás agotado Quedás agotado Sí Me tocó la carroza Con la ex reina Porque este año supongo que Creo que eligen a otro Lourdes lo abre Es la bastonera Lourdes realmente Hermosa El vestuario Lo que baila Y no cobra un peso Bueno, eso lo estaba contando A Nazarena Un milagro Lourdes no cobra un peso Yo te voy a contar Un chusmecito De una correntina Porque Lourdes te cobra Hasta para respirar No, bueno Ellos lo hacen por pasión Es lo mazo Lourdes Ellos lo hacen por pasión Bailan Se preparan el traje Invierten su dinero Estos trajes son carísimos Ahorran todo el año Y lo dan todo Acá no hay fines de lucro Esto se lo hizo Lourdes ¿Qué? Todo el traje se lo hizo Lourdes Es decir, se lo hizo Péndola Y cada peso lo puso ella Se pagó el avión El alquiler de la casa Y no me lo contó Lourdes Me lo contó el presidente De la comparsa Todo esto amoroso Y divino Pero hubo problemas ¿Habrá un gran hermano en Corrientes? Sí Coti La correntina de gran hermano ¿Qué pasó? Pidió plata para ir a la comparsa Se ofendieron todos Porque ella es correntina Y se supone que un correntino Esto lo lleva en la sangre Es traición a la provincia Arrancó hablando con Este Con algunos de los sponsors Ninguno Pedía un millón de pesos Para ir ¿Qué? Todos les dijeron que no Estaba aquí ¿Un millón de pesos? Sí, un millón de pesos Para mí enloqueció Nadie se los dio Terminó yendo por el pasaje Que se lo puso Brahma Uy, dije la marca Cuando llegó Empezó a negociar Y ninguna de todas las comparsas Que forman parte del carnaval La aceptó Por ejemplo A mí sí me contrataron Como figura invitada Un productor Pero vos no sos correntina No, yo no soy correntina Generalmente van famosos Todas las semanas Es más, cantaron los chicos de mía Que fueron en el avión conmigo Que cantaron divino Pero cuando vos sos correntino Generalmente Vas de onda O formás parte No sabía yo eso Y cuando vos vas La comparsa te tiene que aceptar Por ejemplo No sé A mí Lourdes me dijo Pedí por Araberá Y cuando yo le dije Que me contrató Pedí por Araberá Pidió y me dijeron que sí De hecho la chica Que desfiló conmigo Me cede su lugar en la carroza Pero porque ella quiera Podría decirme que no Es la que estaba al lado De las plumas Divina Una diosa total de 20 años A ella ninguna comparsa La aceptó Ni para desfilar gratis Nada Estaban todos muy Porque capaz ella se enteraron De que quería cobrar A mí tampoco me parece mal A mí si querés cobrar Para el correntino Que vos seas de ahí Sos embajadora Claro Bueno hay que ver Ella fue embajadora Como es Lourdes Ella bailó Otras veces Y ahora les quiere cobrar Bueno pero dos minutos de fama Estaba Alejandro Estaba Pía Pía no estaba cobrando Por estar sentada en el palco Estaba bueno Pero no bailó Te tenés que poner el traje Maquillar Yo lo veo bien Pero ella quería cobrar La presencia Pía tendría que haber bailado Para mí está bien Claro Para mí no Me parece Lourdes no cobrar No Pía tendría que haber bailado No cobrado Pero por ahí no le interesa Bailó otras veces Está vieja Creo que alguna vez Se subió a la comparsa Estaba en Tamanzi Estaba en Tamanzi Estaba con la familia Disfrutando La vi Estaba en el mismo hotel que yo Porque estaba de visita Estaba por el cumpleaños Los correntinos lo viven a morir Seis de la mañana Y bailan Es un evento No paran Una joda tremenda O sea Yo a las dos de la mañana Y Coti que hizo entonces Quedó ahí relegada Quedó ahí en el palco De hecho yo la vi La saludé mientras pasaba Yo le decía Vos cuidame que yo cobro Yo cobré y vos no Yo me llevo el palo y vos no Esto me lo contaron Estaban todos los correntinos Estaban indignados ¿Estaban enojados? Porque dice Se hizo famosa dos minutos Se olvida de la provincia Viene acá a querer cobrar Los que nos odia acá Tendría que haberlo hecho Por su provincia Exactamente Coti traidora Yo no te bailo A mí me parece re honesto Que una persona como ella Vos no bailás gratis Por Mar del Plata Tefi no Obvio No Que baile No Nazarena El carnaval de Quilmes Pero No No te voy a ir Gracias Gratis ¿No? Un besito para Quilmes Hablemos del carnaval de Corrientes Es todo un evento Nosotros no somos correntinos Es una cosa de locos Pero ¿De dónde sos? De San Luis Son eventos No soy porteña Bueno Te convocan acá para un evento Acá te explico Vos estás hablando de un evento El carnaval en Corrientes Es una pasión Yo le pregunté todo al hombre Se lleva en la sangre Es como un River Boca Bueno acá también A los corzos Es como un River Boca Bueno Pero todos los amigos Trabajan los mismos No Aparte Igual para favor de Coti También ve que hay 9000 auspicios Claro Si yo quiero un peso Bueno Ninguno le quiso pagar Bueno eso está bien Pero el tema ¿Por qué tan interesados De que Coti esté entonces? Y si a ella era interesada en estar Pero ella llamó sola Ella claro Ella empezó a gestionar Para ir al carnaval Porque este fin de semana Que es el fin de semana largo Es como el fin de semana Más importante del carnaval Y estaban todos Estaba Pia Entonces ella quiso ir Pidió un millón de pesos Le dijeron que no Finalmente Bueno estaban todos Estaban vos Pia y Lourdes Tampoco era la que estaba Susana Tinelli Virginia Gallardo no estaba Porque no leí Todos los años Virginia Gallardo no estaba Al menos yo no la vi No estaba Pero por ahí puede haber ido Otro fin de semana Claro El tema es que ella quiso ir Pidió un millón Le dijeron que no Terminó negociando Le pagaron el pasaje ¿Un millón se paga Por una presencia de signos? Puede ser Depende de quien sea Depende de quien sea No digo por un gran hermano No se lo pago un millón No Por un gran hermano Y Coti ahora Bueno es mediática Del momento Le podés tirar un 300 Un 300 me parece Bueno si Me parece más razonable Con el pasaje, los pegajes Eso por ahí lo podías Un palo me parece mucho Por ahí tiró un palo Para negociar Bueno pero no le dieron Ni 100 Claro Fue gratis por los pasajes Ni una cerveza Y cuando llegó Quiso desfilar Y ninguna comparsa la quiso Pero ya ni cobrando No la quisieron No ni gratis Ni regalada Lo que debe ser Es la bomba Lo de las comparsas La otra que pasó Un mal momento El fin de semana Fue nuestra amiga Cami Holmes ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó? Que fue a una fiesta Muy conocida Llamada Breche ¿Otra vez? Otra vez Esto lo escuché Tuve como un déjà vu Un déjà vu Pero esta vez entró Ah entró ¿Una vez no había entrado Ya a la Breche? Sí ¿Quió entrar y no la dejaron entrar? Bueno esta vez entró Fue a cenar Con amigas No sé qué Habían pedido las entradas Las amigas Claro No a nombre de ellas Sí Porque está en la lista negra De la fiesta Claro Porque son protini Obviamente Fue con unas amigas Una de las amigas Fue la que pidió las entradas Entraron Entraron Sí A Jeva Que es donde se hace Que es enorme Un estadio O sea capacidad sobra Para que entren cuatro más Bueno Entraron Subieron al escenario Que es donde generalmente Llevan a los VIP A los famosos A los amigos De los organizadores Bueno Es todo un sector Donde hay amigos Conocidos Y famosos Que quieren ir a la fiesta O los gran hermanos Por ejemplo Que van Que tampoco les pagan Van y los dejan pasar Ah es una fiesta Que quieren ir todos los chicos Esa es lo que te van gratis La fiesta Es la fiesta del momento A las tres de la mañana El chico recién llega Están refrescos Bueno Entró Estuvo en el escenario Vacíos Grillos Estaban Con camisones Y los amigos No tienen onda Ni para eso Y uno de las fiestas La divisó Uno de los organizadores De la Breche Yo digo que en la Breche Aman A Tini Aman A Lali Aman a un montón de figuras Que colaboraron Con esta fiesta Y gratis Desde que la fiesta Era así de chiquita Hace cinco o seis años Y creo que colaboraron Todas gratis Es más Van todas gratis Hay temas ahí de onda Y se suben al escenario Todas las figuras De esa generación Van ahí Y van ¿Qué no son? De Rombay Mía Todos los que quieran Hace poco Tini estaba en la Breche De Madrid Porque la Breche Es de acá Y tiene como En Miami Hay Breche En dos lados Y es acá Una compañía Bueno Alguien de los organizadores La detectó Ahí entre los presentes Y se acercó Y le dijo Cami Te tenés que ir Lamentablemente ¿Para qué vas Si sabes que Estás nominada Tenés que abandonar La casa Qué bajón Pobre Y tuvo que Qué momento Capaz que le dijeron Estás emplazada Momento muy feo Yo no voy nunca más En la vida Pero ya había intentado Entrar y le dijeron Que no ¿Para qué volvés Ahí te exponés al pedo? Es insistido Te exponés al pedo Bueno Por ahí quería conocer La fiesta No sé si no la dejan Hay 20.000 fiestas No llegó el primer hit Que ya la habían rajado Porque el lomito No llegó Pero hoy las competitudes La breche ¿Qué bajón? Un disgusto Pero puede pasar Vamos al móvil Que está mi amiga Pilar Smith Que también está teniendo Disgustos varios Pilar Buenas noches ¿Cómo estás? Filú Hola amigo Qué diosa Qué Susana ¿Estás en el living De tu casa leopardada? Con esa sombrera Leopardo Ay, rubia Gossip Me estaba probando ropa No te falta nada Me estaba probando ropa Para Gossip Y dije bueno Entre cambio y cambio Me quedo con uno Para Ángel Que se lo merece Obviamente En este horario Las chicas Siempre están divinas Último momento Amalia Granata Odia a Laura Uffal Y dice Qué buen cambio El de Pilar Smith ¿Qué te pasa con mi amiga Laura Uffal? No, no sé nada Digo qué buen cambio A veces los cambios son para bien ¿Por qué te parece un buen cambio? Porque me gusta ella más Como lo hace Yo sin desmerecer A mi amiga Laura Uffal Que lo hace increíble Pilar también lo hace increíble Me encanta Lo hace a su estilo Lo hace mejor Son distintas ¿Por qué lo odias a Uffal? Contanos Por la radio ¿Por qué la odias? Por el quilombo No, no la odio ¿Qué quilombo de la radio? ¿No te gusta Uffal por algún motivo? La odia dijo Aparecés vos Pilar y el quilombo No la odio Por todos los motivos Ah, ¿no te gusta? Tremendo No hablé ni una palabra ¿Pero te dijo algo alguna vez? ¿O una información? De todo La detesta de hace mucho tiempo A Uffal La señora La que hacía los cursos Para periodistas Y sin tener ninguna habilitación De esa estamos hablando ¿De acuerdo? Nos está mirando Laurita empieza a tuitear Yo fui a los cursos A ver, chavos A ver que tuitea Bueno, es como que yo mañana Me ponga a dar Y por supuesto Le cobre a la gente Para darle cursos de periodismo Y le dé tipo la rima O un diploma de... No, pero antes podía ser periodista Con 12 publicaciones Claro ¿Cómo? Con 12 publicaciones En un año Tenía ceder a periodista Pero una cosa es... No vas a discutir A Laura Uffal Como periodista La gente pagaba los cursos Chico Pero es una gran periodista No la podemos discutir Como periodista Pero yo no te hago Periodista no periodista Como que yo mañana Le pongo a hacer cursos Lo promocione por Twitter Le cobre a la gente Y le hago un curso Laura Uffal es la mejor Pero podés hacer talleres O sea, tiene, tiene Laura tiene Por favor Disculpame Polino no era periodista Pero Polino no hacía cursos De periodismo Y le cobraba a la gente Esa cosa peor Bueno, no sé Pero cursos no así Como echarte a vos y a esta Las dos las he hecho Un plumazo las limpio Sí, las rajó De la radio Polino Son estilos diferentes Yo creo que son estilos diferentes Y hay mucha gente Que le gusta más El estilo mío Que digamos Es más divertido No, yo no la odio Para nada De hecho Cuando yo empecé Trabajando con Georgina Laura presentaba Mis notas en el piso O sea, yo era notera En lo de Georgina Y Laura estaba con Georgina En el piso Y presentaba mis notas Así que No, no La verdad que yo con Laura Siempre tuve muy buena onda Nunca, nunca tuve Ningún problema La respeto un montón Para mí la verdad que Fue un honor Que me hayan llamado Para reemplazarla Y reconozco Que es un estilo Completamente diferente Me lo dicen todos En el canal A mí me gusta cuando la veo a Laura En intrusos O en GH Que los corrige todo el tiempo Y dice No, eso no es así Los boludea a todos Laura Bueno, es una maestra De periodismo Bache, bache Que luego lo sabés más que nadie Bien, bien Totalmente Que va Abandona Lam Amalia Granada Que nos va Amalia Lo de maestra Pero hablale a Pilar Sí, es maestra Pero antes era así Se despertó Amalia Granata Cuando dijiste Laura Bufa Chicos Se quiere ir del piso Pero a ver, escúchame Ángel Vos no empezaste en la linterna O uno de tus primeros trabajos No fue con ella Y aprendiste de Laura Y bueno, entonces No puede ser lo mismo De otras conductores Y bueno, entonces eso es ser maestra ¿Vos estás matriculado? Bueno, yo tampoco No, no, pregunto Me encanta como tiran los palos Eso no puede decirlo No, así van pasando Sí Escúchame Pilar, ¿qué le pasa a Roca Estás algo con vos? Estás odiada con vos Te detestas, era tu amiga No sé qué Vamos a ver lo que dijo un socio Está desilusionada El otro día Sí Porque está muy enojada Con vos Escúchame ¿Tuviste un cruce en un Martín Fierro? ¿Sabes de qué te hablo? No Con Nancy Duré Sí Que tuviste una palabra Que ella se acercó a grabarte Y vos sabés que yo la vi al borde de la lágrima Le redolió No entendió Dijo al final Digo, entiende del palo Trabajamos de lo mismo Estaban todos grabando Y se la agarró conmigo Y yo la tenía agrado Todos no estaban grabando Todos no estaban grabando Fueron dos personas Casi que lloró Ella y Pilar Smith Ha pedido Me lo contó la mesa La mesa era grabada de Radio Mitre No sé qué pasó No fue el último escándalo Yo no quiero entrar en este barco No, no, por eso No te quiero incomodar Nancy Duré Le sostuve la mano dentro del canal Durante muchos años Es una excelente periodista La tuve todo el tiempo Porque yo quería que siguiera estando Tenía muy buena relación A veces íbamos al teatro Todos los canales Quieren renovar Gente La gente Obvio Yo le venía sosteniendo la mano Hacía más de dos años y pico No me la toquen No duré Llegó un momento Que yo fui a visitar a una amiga Que era el cumpleaños En Chile Me fui de lunes a viernes Como a veces hago Que desaparezco Y nadie se entera Y ahí la sacaron ¿De tu programa? Porque el canal Tiene todo el derecho Canal 13 El 9 Telefe De renovar América Pero Pero te avisan Siempre me culpan ¿Te avisó? Pero ya me avisó el canal No lo sabía Tenían ganas Y el canal hace Yo no soy la dueña No, no, lógico Yo soy la que marco algunas cosas Dentro de la producción Obvio Te dolió Te dolió de parte de ella Sí, claro Y de Pilar también Y de Pilar también Bueno, ahí caíste vos Cayó Nancy Y cayó Pilu ¿Me podés explicar Qué fue lo que hiciste, Pilar? ¿De qué hablaban? Yo estaba con vos No, yo estaba con vos Caí por vos Quiero que lo sepas Porque estabas en la misma mesa Claro A ver Claro, a ver Vamos a decir las cosas como son Las lentes de Tahuada Yo, Juan Martín Fierro de Radio Son cine La amo a Tahuada Lam Lam, Pilu A mí me había tocado Ahí está Después me tenés que hacer curso Porque no me sale tan bien como Ahí te voy a cobrar Como Laura U La cosa es así No, no me cobre Salí a hacerle Por favor, precios Escuchá A mí me había tocado una mesa Que no me gustaba La gente que estaba en la mesa Entonces me fui con vos, Ángel ¿Te acordás que yo fui? Te dije Me siento como vos Porque vos también te había tocado No me acuerdo quién Estábamos con la Barbie Y Bernasi Estaba un poco más picante ¿Te acordás? Bueno, y estábamos con Stefi también A ver, vamos a decirle a la señora Rocasalvo Sí, ¿te acordás? Vamos a decirle a la señora Rocasalvo Que quizá no es tan de las redes sociales No, para nada Que nosotros, tanto vos que sos Bueno, nada No es nada de las redes sociales Nada Para decirlo correctamente Nada Ángel es un número uno en redes sociales Stefi también Estábamos filmando y filmamos un montón de cosas ¿Te acordás que hicimos un montón de videos? En el homenaje a la Lomid Tomando Bravo Todo filmábamos Todo ¿Te acordás? Todo Estaba la petinata Cuando me vine a putear la petinata También la saludaste Ay, la petinata Todo, todo Fuimos registrando Fuimos registrando todo en redes sociales Como corresponde Porque yo desde que llegué al evento Desde que llegué al evento Subí todo a mis redes Desde el look La preparación Entonces en un momento Vos te paraste Ángel Me dijiste vamos Y yo te seguía con el teléfono No me eché la culpa Y bueno Igual es una fiesta Que todo el mundo hace eso No puede que esta mujer se queje de eso Pero yo te seguía vos Estaba hablando de Mirro ¿Cuál es el problema? Pero ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Aunque no seas el amigo Sos periodista Y ella es periodista Igual está Yo la fui a saludar a Susana Ya lo conté acá Y lo mostramos en todos lados Y bueno Empezamos a discutir No sé qué Un poco Ella se puso un poco caliente Y Pilar Nancy Duré Y tres o cuatro más Bray también Y tus propios compañeros De Susana Rocasalvo Los compañeros de Susana Los Rocasalvitos Pablo Todos grabaron Todos grababan lo mismo Porque ves que hay un Por supuesto No voy a grabar No voy a grabar No voy a grabar No voy a grabar Todos grabamos todo Así que yo la mente Susana Rocasalvo Pero ella a lo mejor Perdón Pilar No debe pensar Que vos estabas en complot Con Ángel Y Ángel la fue a encarar Y ustedes firmaron a propósito Ella piensa Que fue toda una trampa Un plan sistemático Pará Complotes un montón Complotes un montón Pero ella piensa eso Ángel es amigo mío Hace 20 años Ella te tiró la fulminante Bueno Es un problema de ella A vos y a la otra Es un problema de ella Bueno La verdad que no me importa Absolutamente nada Mi carrera sigue cada vez mejor No necesito a Susana Rocasalvo Digo Lamento sinceramente Si se sintió mal Es vecina mía Yo me la cruzaba por el barrio La vi en una cena De Ismael Cala Me cortó la cara Menos 20 Ahora me doy cuenta ¿Por qué? Me cortó la cara Porque fue Una mala onda Que yo la fui a saludar Ahora entiendo No hay nada peor Porque la fui a saludar Yo re amorosa Que la desprecien a Pilar Porque se vuelve loca Ya lo hemos vivido Con varios famosos No O sea La verdad que No me lo merezco Me parece que no me lo merezco Yo no hice nada Yo soy conmiga Totalmente Totalmente La verdad que no No se entiende A socios Lo peor que te puede pasar Lo peor que te puede pasar Es que no preguntes por esto Porque es lo primero No me parece Como que cosas interesantes Hoy no duermos Hoy no duermos Ninguna Era una ironía Hoy no duermos No pensé que había algo Que tal vez No era una ironía Ninguna No nada Por eso el cine Pero además En la ceremonia De los Martín Fierro Está todo el mundo Tratando de ubicar un momento Captar un momento Aparte ella es periodista El saludo Si se saludaron Susana con no sé quién Es parte de la fiesta No entiendo Por qué piensa Que es un plan En el peor de los casos Si lo va a saludar Y es un plan ¿Cuál es el problema? Te voy a grabar El problema fue que Ella seguía enojada Por nada Y sigue enojada Por nada Porque de verdad Si es todo eso Que vos mostraste Es nada Y encima perdió juicio Se enojó conmigo Yo me iba a mudar Arriba de lo de Susana Roca Salvo En vez de este Que me fui Te mudaste cerca Es vecina Pero me iba a ir Al de arriba Al mismo Me dijo vive Susana Y dije menos mal Porque ahora que trabajo Con vos no me iba a ni saludar No, no, no Te manda el consorcio Supongo Está malísima Ahora tengo otro tema Para vos Pilu Bancame un segundo Porque tenemos que vender Sabías que con DirecTV Y DirecTV Go Tenés todo serie Película Fútbol En exclusiva Noticias y espectáculos Y mucho más No esperes más Llama al 0800 10 666 0202 Y suscríbete Mira ¿Sabías que con DirecTV De sus locales? En Simons No solo fabrican colchones Para dormir Mejor los hacen Para descansar En primera clase Mira Simons Descansa en primera clase Querés estar un paso adelante Edu En 12 putas En 12 putas en ingresa En 12 putas en ingresos Seguridad en ingresa De tu cuerpo ¿No te dieron soluciones? ¿No te dieron soluciones? ¿No te dieron soluciones? En cualquiera de sus 300 puntos de venta Viajar te hace bien Mira Viajemos para encontrarnos Para encontrarnos con un ser querido Con una nueva aventura O para encontrarnos con nosotros mismos Los límites ya no existen Porque viajar te hace bien Viaja con Ruta Atlántica Melatol Plus Quiere terminar con el flagelo De los cabeceadores natos Cabeceadores naturales Se van a cabecear Cabecen en la almohada Melatol Plus Lo natural es dormir bien Mira Te presentamos a los cabeceadores Para los cabeceadores Es más común dormir de a pedacitos Que naturalmente bien Cabeceadores Pueden contar con Melatol Plus Que te ayuda a dormir bien de noche Para el bienestar de tus días Melatol Plus Lo natural es dormir bien Sufrís de aftas, llagas O heridas por brackets Probable al Sonen Max Anestésico y antibiótico Lo que alivia las lesiones De tu boca y no mancha Oral Sonen Max Mira Sufrís de aftas Llagas O heridas por brackets Oral Sonen Max Una fórmula mejorada Con más potencia antibiótica Que calma el dolor Y no mancha Oral Sonen Max Tu boca lo pide a gritos Te presentamos bien Treplan Un potente bloqueador De hidratos de carbono Que se espolvorea Directamente sobre cualquier comida Fría, caliente, dulce o salada Y te ayuda a disminuir Significativamente tu peso corporal El exceso de hidratos de carbono De las harinas, dulces, legumbres Y el resto de tus comidas Se convierte en grasa Por eso para bajar de peso Es importante bloquearlo Ya sabes Vientre plano rojo El tradicional Y el azul sin sodio Tu bloqueador de hidratos Más económico y conveniente De venta en farmacias O en FormulaB Tienda.com.ar Mirá Vientre plano contiene Extracto de Fasiólus vulgaris Un compuesto 100% natural Que te induce a lograr Una significativa pérdida de peso En un corto periodo de tiempo Ya que bloquea selectivamente La absorción De los hidratos de carbono De los alimentos que consumís La gripe o el refri Interrumpe en tu noche Y te arruinan el día Vivita Forte Caliente El de siempre Ahora con mejor sabor Totalmente renovado Y poderoso Con todo lo que necesitas Vivita Forte La fórmula más reconfrontarte Contra la gripe y el refri Mirá Vivita Forte Es la única bebida caliente Que integra una eficaz receta medicinal Con vitamina C Miel y limón Y que alivia rápidamente Los estados gripales Y los refrios Sus dolores y su fiebre Todo con la sensación reparadora De un tecito caliente Pilu Smith Biasotti Sobreseído Vos seguiste mucho el tema Lo conocés a Ricardo Amalia también Lo conoce a Ricardo Quería conclusiones De ustedes sobre este caso La verdad que se hizo justicia Me alegré un montón por él Porque yo fui testigo Todo lo que sufrió ese hombre Cuando la nena era chica Y él planeó Desde viajes Encuentros La iba a buscar Y la madre no se le entregaba Me acuerdo Cuando tenía organizado Un viaje a las leñas Que él estaba listo Y me dijo Pilar ahora la voy a buscar A la nena Para que esquiemos Con los primitos Y fue Y tampoco se le entregaron Y me acuerdo Que era llorar 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 Y la verdad que Que nada Fue tremendo Y yo mucho no podía hacer Bueno era periodista Lo contaba en los medios Donde yo trabajaba Pero trataba también De contenerlo Y bueno La verdad que fue muy duro Todo lo que él vivió Vive cerca de mi casa También También he tomado café En esos momentos Para tratar de ayudarlo Pero la verdad que fue muy difícil Muy difícil Y yo puedo hablar Desde ese lugar De haber sido testigo De lo que sufrió como padre De querer vincularse Con su hija Vos siempre le creíste Y no poder Así que Siempre le creí Y además Bueno en mis épocas Con Lucho Avilés También los acerqué En su momento A ellos Y bueno Y Lucho también Pensaba lo mismo que yo Le creíamos En todos sus relatos La verdad que Cuando Bueno la justicia Bueno Dictaminó lo que dictaminó Me puse contenta Por él Si bien no puede recuperar Todo el tiempo perdido Pero me dijo Que si la viera A la que era El día de hoy Le daría un abrazo Eso es muy duro Ni su hija quiere Pero bueno No obstante No obstante Cuando le pregunté En Gossip Qué haría Si la tuviera frente a frente Me dijo Le daría un abrazo Digo él Yo creo que desde algún lugar Del lado de él Hablando Ella claramente No, no Si él quiere Pero su hija no quiere Tendrá sus razones Amalia No, bueno A ver Lo mismo un poco Que le pasa a Pilar Yo lo viví Como pareja Al lado de él Y después como amiga Y todo este sufrimiento Que ella cuenta Yo fui testigo Y estuve presente Y también Uno del lugar De Cuando era pareja De pareja Cuando soy su amiga De amiga De contenerlo De escucharlo Pero fue terrible ¿Y cómo quedó parada Andrea Alboca Frente a este Como una siniestra Como una mala madre Una siniestra Una persona perversa Que le arruinó la vida A su hija Porque se la arruinó Con mentiras Y no lo digo yo Lo dicen un montón De pericias judiciales Que la nena Tiene recuerdos Implantados por la madre O sea La madre inventaba situaciones Y se le llenaba la cabeza A la chica O sea No hay ninguna señal De abuso A él lo acusaron De secuestrador Y no la había secuestrado Absuelto Lo acusaron de golpeador Y no la había golpeado Absuelto Lo acusaron de abuso sexual A su hija Y no Abuso sexual Absuelto ¿Entendés? ¿Cómo hace una persona Para vivir? Absuelto 20 años Todos delitos graves Todos delitos gravísimos Secuestros Golpes Y abuso sexual Agravados por el vínculo Además, ¿no? De su propia hija ¿Entendés? Y yo conté un montón de veces Cuando ella es del programa de televisión Lo acusa de secuestro Que yo lo llamé por teléfono En ese momento Le digo Che, te secuestraste a tu hija A mí también Claro A mí también Me acuerdo que me llamaba él Y me decía Pilar, tengo el teléfono acá abierto O sea, te estoy llamando a vos Ella puede llamar O sea, y no llama Y estaba en un programa En Canal 13 Diciendo que le habían secuestrado a la hija Cuando él estaba con el teléfono abierto Y la nena al lado Tal cual, tal cual Pilu, te agradezco por el móvil Repitamos esta experiencia Te quiero Te mando un beso grande Lo mejor con gossip Me encantó Gracias, sí, feliz Y también gracias a Telefe A Tristán Noblia Y a Roberto Mayo Tristán Tristán y a Roberto Mayo Que me permitieron estar Sí, es un placer Gracias, Pilu Gracias, Amalia Gracias Un placer tenerte acá Ya los tengo A Aventura Y a Belén Antes les quiero agradecer A las margaritas Por los productos de belleza Que nos mandan siempre Hola chicos, buenas noches Ángel, ¿cómo estamos? ¿Cómo andan? Muy bien Atendiendo Atendiendo la entrevista con Pilar Atendiendo varios hoy Bueno, hoy te cuento una cosa No pudimos seguir el programa por tele Porque tenemos cortados los televisores No sé si que vimos ¿No pagamos el cable? No sé No sé En maquillaje no andaba En los camarines tampoco Así que lo seguimos Belén Ludoenia denuncia Belén Ludoenia contra América No sé qué le pasa a América Que prendan los televisores Que prendan los televisores Porque yo quiero ver Lam Yo tenía mi camarín Ah, bueno, listo Para mí es un complot en tu conta Puede ser Alguien que no te quiere Bueno, ¿cómo andan? ¿Vos cómo estás Luis? ¿Bien? ¿Qué tienen para hoy? Y la verdad Un fin de semana Feo, ¿no? Lo de Chano a mí me golpea Porque lo veo Muy, digamos Una persona muy vulnerable Muy Proclive a este tipo De situaciones ¿No? Y reiteradas, ¿no? Lamentablemente No puede salir No puede encontrar No puede encontrar el tratamiento A pesar de todos los intentos Y de esa madre Que lo apoya Pobre Marina Todo el tiempo Marina Que bueno Como todo el mundo ya sabe Pidió respeto Que los odiadores No digan Y se hable con ella Y me dijo Porque claro Se especularon un montón De situaciones El viernes lo internaron Llegó Bueno Descompensado Por decirlo de una manera Y lo atendieron bien En el Otamendi Ya está estable Esto es lo que se sabe Lo poco que se sabe Porque hay un blindaje En la clínica Completo A pedido de la familia Ustedes saben Que cambiaron todos los protocolos A partir de un caso Que fue El de una modelo Que se había filtrado A la prensa Una intervención Que se había hecho En su momento Hace un par de años Hace unos 10 años Y a partir de ahí Se cambiaron todos los protocolos De las clínicas Con respecto a la información De las figuras públicas Entonces en cada clínica En la que está Chano En cualquiera de las clínicas Hay dos personas Es verdad Que se tienen que hacer Responsables De la información delicada Que involucra Figuras públicas Digo políticos Periodistas Cualquiera que tenga Reprocusión Periodística Y se tienen que hacer Cargos y se filtran Como se filtraban En otras épocas Bueno vos lo sabés Perfecto Luis Fotos Operaciones Fotos Captura de pantallas De las operaciones Que se habían hecho Todos los tipos De datos de salud Que son absolutamente privados Recuerdo un material Que se había filtrado En su momento De El Kun Agüero Con la princesita Que fue un escándalo Sí, sí Se fueron filtrando Un montón de situaciones Dentro de las clínicas Y a partir del caso De esta modelo Que inició Toda una querella Cambió El manejo interno Claro Para comunicar En general Cuando internan Un famoso Las clínicas dan Las partes médicas Como con algún político Cuando se opera Pero en este caso La familia Prefiere El silencio Sí, yo me quedo Con una frase Que fue la que me quedó Dando vuelta en la cabeza Este fin de semana Iván Noble Dijo algo así Es hora de empezar A cuidar A Chano Y yo coincido Pero no tiene que ver Que no trabaje Que no trabaje Sería interesante Que le escucharan A la gente Que tiene familiares Con problemas de adicciones Y gente que tiene Con problemas Con salud mental Porque en verdad Que hay que cambiar Esa ley Que no permite Que los familiares Hagan algo Con respecto al tema Anticipen a lo que está pasando Sí, por favor Hoy lo vamos Marcela Hoy justamente Vamos a tratar el tema Y lo que están pidiendo Yo hablé En su momento Entrevistamos a Marina Charpentier Me acuerdo con Guillermo Andino Lo que ella pedía Era el cambio La modificación De un solo artículo Sí, es uno solo Que es el 20 Que lo que pide Es el consentimiento Del paciente Digamos en este caso Del adicto Para internarlo Igual, perdón María Belén Amalia Granata ¿Cómo andas Amalia? Bien, todo bien Más allá de que cambien la ley Hay un tema Que es Que sobrepasa a la ley Ponele que la cambien Pero después no hay Instituciones Porque Chano Tiene las posibilidades Económicas Para ir a una institución Privada Y su familia Se lo puede pagar Pero después en Argentina Los pibes Se mueren en la calle Se mueren drogados En la calle Porque no hay instituciones Que el Estado Le dé Pero también necesita Una fuerza de voluntad De alguien Que lo conozca Que no necesariamente Tiene que ser familiar Yo te digo Porque recuperé A varios Lo saqué Del medio A la miseria Dormían Se paqueaban En la calle Comían de la basura Y terminaron Hoy Si querés Hay testimonio Dando vuelta No lo voy a citar Pero gente Que yo la saqué ¿Sabés cómo? A fuerza de voluntad De estar encima 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 Y de internarlo Cuando muchas veces Quería salir Iba con toda la familia A la internación Y lo superamos Tardó a lo mejor 5, 6, 7 años Bueno, sí Pero hay que poner La energía Para que esos chicos Que los supera La adicción Tengan una voluntad Que los acompañe Pero el tema Es que no hay lugares Para internar Mirá lo que Cuando lo culpaban Al Teto Medina Sí Las granjas Porque no hay lugares Entonces se hacen Lugares muy precarios ¿Cedronar no existe? No existe Bueno, parece que no Cedronar te da la beca Para internarte Pero hay otro artículo Además del que dice Amalia Y del que dice Marina Que dice que está prohibido Construir lugares nuevos Para internar pacientes Entonces también Ese artículo tiene que cambiar Son varios que Marina Es una ley nacional No es una sola cosa Más allá de que Iván dice que lo cuiden Que no lo cuiden A veces aunque lo cuides Claro No, Iván se refería A otra cuestión La hacen igual Porque te dicen Te van al tiempo Un segundo Es un segundo Y ahí están las recaídas Iván me parece Que se refiere Iván Noble Lo que decía Luis recién A la industria musical Que deje de laburar Que hace trabajar A los artistas Porque son negocios Y la última vez Que lo vimos a Chano Sobre un escenario Todo lo que lo hemos visto Muchas veces No estaba en condiciones Muchos también dicen Tampoco le pueden cortar La música Porque es lo que él Se viene a dejar ocupado Hay un productor musical Que le está permitiendo Pero bueno Hay que ver hasta dónde Le da la energía a su cuerpo Para ser determinadas Por eso Ángel Yo no quiero referir No quiero referir el tema Porque a mí me Me partió en el medio Y a lo mejor Fui el único Que quedó colgado El pincel El mejor El mejor caso Es Juan Castro Juan Castro Lo internaron Sabían que no podía salir Lo sacaron igual Y lo metieron en pantalla Delante de la cámara ¿Entendés? La verdad es esa En el caso de Juan A ver, recordemos Él no se dio al alta Él mismo No se autorizó a sí mismo Más allá de lo que decían Sí, pero Luis Habla de otra cosa Habla de una presión De un momento exitoso Muy exitoso Juan Lo sé perfectamente Porque yo trabajaba En la radio con él Trabajamos en el mismo turno Y hablábamos todos los días En la metro Y había presión Para que él vuelva a trabajar Porque ha sido Un programa súper exitoso Yo te voy a decir una cosa Cuando uno se mete en el tema Yo me metí en el tema Porque me vinieron a buscar Los apóstoles Que eran los amigos De Juan Porque fui El único medio Que publicó en su tapa Cuando Juan Apareció debajo De un banco Reventado de droga Reventado, eh Lo puse en tapa Y conté toda la historia de él Vinieron a pedirme Por favor Piedad Que esto que el otro Fenómeno Me metí ¿Sabés cómo terminé? Con un juicio Citado Por el fiscal Para que le diera información Por el juez Para que le diera información Porque yo tenía mucha información Iba tres pasos adelante De lo que iba el juzgado ¿Sabés cómo terminé La historia? Me comí siete juicios Siete ¿Por apretarte en el tema? Siete Claro Y perdí alguno De la familia No importa Pero Algún día contaré el final Algún día A lo mejor Lo contaré Porque a mí No me van a vender cualquiera Bueno Nos pasa un montón de veces Luis Y vos lo sabés bien Que contamos cosas Que a veces No digo No se pueden contar Pero son Incomprobables Con Pruebas Presentes ¿No? Que te la cuenta Alguien que está cerca Que te la cuenta El protagonismo El protagonista Que te la cuenta El entorno Y después en el juicio Se complica En ese sentido O desaparecen testigos ¿No? O se borran cosas O desaparecen testigos O borran directamente Material que prueba Lo que uno dice Nos ha pasado Un millón de veces Yo tengo material En una de tres En una de tres Escribanía Que guarda mucho Material mío Porque si me pasa algo Eso no quiero Que se pierda Con la escribanía Eso no quiero Que se pierda Algún día Invítame Que quiero ver Todos tus archivos Te lo muestro Por favor Por favor Yo me acuerdo Cuando decíamos La gira En el año 2009 2010 Las cosas que contaba Este hombre Si no demos más pistas Porque van a ir a buscar La escribanía Hermoso Faba quiere hablar Dos segundos Por favor Te llevaste barato el lunes No metas la pata ahora Están gritando Esa escribanía Debe tener tres claves secretas Que la debes saber Está blindada El escribano Y creo que un tercero Que no sabemos quién Debe ser En el mundo Porque el escribano La escribano Los 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 Ahora les Les escribanes Me voy a retirar Por las dudas Me voy a retirar En este momento Chicos Que tengan un buen programa Hasta mañana Hasta mañana Muy bien Bueno